¿Qué es el diseño de concreto armado en edificaciones? Hemos tratado un poco de diferenciar la clase anterior, era lo que era el análisis del diseño. Entonces nosotros nos vamos a enfocar en el diseño de concreto armado, que justamente es la parte final de la ingeniería estructural. Habíamos dicho que primero veíamos lo que era la fase donde está la conceptualización, donde comúnmente nosotros le conocemos como la estructuración de una edificación, donde empezamos a colocar o distribuir elementos estructurales. Justamente el día sábado de la semana pasada, justamente me tocan visitas a veces a edificaciones de este tipo, donde tienen muchos conflictos dentro del concepto de lo que hacen cada especialista. Y ellos, bueno, les tuve que explicar como unas 10 personas, les dije que vengan los que tengan que venir, graben si quieran grabar, no tendrían ningún problema con eso, pero para que les puedan, para poder explicarles bien, ¿no? Entonces, les explicaba, pues los arquitectos comúnmente lo que terminan haciendo es una distribución de ambientes para el confort de las personas, para la funcionalidad de la estructura. Justamente algo de lo que habíamos hablado. Y nosotros una de las cosas que hacemos es algo parecido, pero en la primera fase. Una distribución, pero de elementos estructurales. A ver, vamos a colocar esto. Esto es un poco de lo que habíamos estado conversando. Entonces, es lo que nosotros vemos al inicio del curso. Tenemos que un poco diferenciar ello. Vamos a ver, esta vez estábamos hablando de por qué era lo primero que veíamos, era la parte sísmica. Habíamos visto la concepción de un proyecto de arquitectura en general. Los arquitectos se basan en esto, en iniciar la edificación de la nada. Imagínense no tener nada más que un terreno y más que N ideas de un cliente. Y ellos tienen que idearse dónde va a estar todos los ambientes que sean compatibles con estructuras, que sean compatibles con sanitarias, con eléctricas y diferentes especialidades. Entonces, desde ahí como que el arquitecto tiene que ser nuestro partner, más no tiene que ser como que hubo una pelea entre ellos y nosotros, habíamos estado comentando. Entonces, ellos inician. Y la primera cosa que les decía era, los arquitectos tienen que ser nuestros partners, tienen que ser nuestra persona aliada para el proyecto o nosotros de ellos. Pero comúnmente ellos son los jefes de proyectos porque tienen que visualizar todo y son los que están más cercanos al cliente. Les comentaba como recomendación que con anteproyecto aprobado, recién inician estructuras, no antes. Ellos hacen como una primera definición de alcance, necesidades, objetivos, donde tienen un primer bosquejo. Luego tienen varias propuestas arquitectónicas donde ve el cliente. Pero si no tienes el anteproyecto aprobado, a partir de ahí es donde ustedes deberían de arrancar. Si no tienes el anteproyecto aprobado, no arranquen. Y eso es lo que yo les estaba comentando. Y luego ya ustedes podrían continuar. Siempre pidan en sus cotizaciones. Entonces, un arquitecto es el que inicia. Luego estamos nosotros. Donde empezamos nosotros con estas fases que decíamos que lo primero era la concepción estructural. Esta parte es como si fuera la estructuración, habíamos comentado. Ahora vamos a colocar acá el puntero. Esto es como si fuera la estructuración para una edificación. Nosotros lo que hacemos es distribuir elementos estructurales. ¿Ahí estamos diseñando? No, no estás diseñando. ¿Estás analizando? No, no estás analizando. Te vas a una visita de una edificación, de obra, en una edificación, y tú no tienes rayos X. Tú no es que agarres y mides la edificación. Ah, ya, acá voy a colocar una columna con cuatro fierros de cinco octavos, estribo de un cuarto, estribo de medio, o estribo de tres octavos. No, tú no haces eso. Tú no tienes ni rayos X, ni una calculadora, ni un SAP, ni un ETABS en la cabeza así insertado. No. Y a veces eso es lo que busca el cliente. El cliente comúnmente lo que cree es eso. Cree que, ingeniero, mire acá esta edificación. ¿Usted cuánto cree que esta columnita para cuántos pisos estará? ¿Cuántas veces seguramente no les han dicho eso, no? Y esta columnita la han puesto bien fuertecita. Son seis fierros de media que la han puesto con estribos de tres octavos y así bien pegaditas. ¿Cuántos pisos? Esta me han dicho que es como para cinco pisos, ¿ah? Y pues así libremente uno no puede decir, pues sí, es cinco, no, creo que cuatro. No. Uno debería de realizar primero un análisis estructural y con las fuerzas internas que obtienes a partir de las fuerzas externas o agentes externos, recién realizar el diseño estructural. Era lo que nosotros habíamos comentado. Entonces tenemos que tener un poco de cuidado esto con las fases, ¿no? La estructuración, el análisis estructural donde obtengo yo las fuerzas internas. ¿Qué fuerzas internas eran, muchachos? Por ejemplo, flexión axial, perfecto. Momento. Corte. Exacto. Me pareció no le... Compresión. ¿En compresión cuál era? Era axial, ¿no? Ahí está, sí leí, ahí está Aníbal. Torsión. Esos cuatro, ¿no? El axial que comprende de compresión y tracción, pero es axial en general. Flexión, que es el momento flector, lo que tu profesor todas las veces te agarraba y te preguntaba, este, dibujar el diagrama de momento flector. Flexión. Y luego también te decía, y también el diagrama de fuerzas cortantes. Estaba pidiendo fuerzas internas, estabas haciendo análisis estructural. Y al final, torsión. Había un tema ahí, un tema entre el inicio y el final, creo, sí, a la mitad del curso que hacías torsión. Poco más al inicio que al final, en resistencia de materiales. Entonces esos cuatro de ahí. ¿A partir de qué fuerzas? De fuerzas externas. Y estas fuerzas externas, estas fuerzas externas, este, ¿cuáles eran, por ejemplo? Sismo, viento. ¿Y estas las podía evitar? ¿Puedo evitar estas fuerzas? Decíamos, nieve, perfecto. No, no las puede evitar. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Si no las puedo evitar, ¿qué es lo que hago yo? Preparar mi estructura, ¿ok? Adaptarme, por ahí leí. Poner aisladores. Pero la idea de aisladores, porque ese día de ejemplo, el día jueves. ¿Cuál era la aisladores? Mover las circunstancias, ¿no es así? O sea, lo que yo jugaba así, era con, este, lo que yo hacía era así jugar con lo que eran mis fuerzas internas. O sea, estas fuerzas internas, lo que yo tenía que hacer era, este, por ejemplo, si tengo una columna, que trabaje para lo que es buena la columna, o sea, fuerza axial. Si yo agarro y hago de que esta trabaje con mucha flexión que sucedía, reducía su capacidad. ¿No es así? ¿Ok? Entonces, esta es la parte de análisis estructural. Decíamos que después venían con las fuerzas internas, el diseño estructural. Una idea era, si tengo flexión a cero longitudinal, flexión a cero transversal, tendría, este, estribos, ¿no? Y cosas así. Y luego al final terminaba construyendo. A ver. Luego veíamos, justamente, empezaba a explicarles de dónde sacamos nosotros nuestras, este, fuerzas externas. Era en, en la norma de 0.20, ahí estaban nuestras fuerzas, nuestras cargas externas. Teníamos elementos estructurales de forma general, lo veíamos, una viga estructural, trabajada principalmente a flexión. El corte, nos íbamos a dar cuenta que, pues, también, pero, este, cuando nosotros elegimos el predimensionamiento, esta luz entre 10, entre 11, entre 12, como que ahí ya estamos asumiendo bastante el corte. Después nos vamos a dar cuenta cuando hagamos el tema de corte. Y al final termino reforzando yo más por lo que es el sismo. Luego tengo la columna estructural. Acá iba la parte donde les decía, donde yo quiero todo de que es, todo de esta axial resista. Pero como a una columna yo la flecto de esta manera, cuando viene un sismo se va para un lado, se va para el otro lado, entonces esta se termina flectando, aumenta su capacidad axial y termina reduciendo su capacidad, este, perdón, aumenta su capacidad de la flexión y termina reduciendo su capacidad axial. Entonces yo lo que tenía que era, este, mover circunstancias. Quería columnas más pequeñas, tenía que hacer que tenga menos flexión, ¿no? Entonces esas cosas, lo que nosotros íbamos viendo, habíamos visto de una manera general a la clase anterior, teníamos los muros estructurales que utilizamos para poder rigidizar una estructura. Habían dos términos, rigidez y resistencia, que les dije la clase pasada. Y les dije, la rigidez está relacionado a algo y la resistencia está relacionado a otra cosa. ¿A qué les dije? Rigidez y resistencia. Resistencia a fuerzas, a cargas, perfecto. Y rigidez a deformación. Así es, al desplazamiento. Así es. Entonces, ustedes, cuando nosotros decíamos, o en general rigidez, era la capacidad que tiene un cuerpo a oponerse a la deformación. Entonces, cuando un cuerpo o una viga se ha flectado, entonces yo tendría que decir, ¿esta viga ha sido poco resistente? No. Ha sido poco rígida. Si una viga la veo todo fisurada, independiente de lo que justamente vamos a hablar el día de hoy, fisuración por contracción del concreto, que sea por cargas, entonces estaría diciendo poca resistencia, ¿no? Eso es lo que tengo que tener mucho cuidado. Eso es lo que tengo que tener mucho cuidado, ¿no? Entonces, los muros estructurales me ayudan a la rigidez lateral. ¿Por qué rigidez lateral? Por fuerzas horizontales. Estas como el sismo principalmente, viento también. Bien, tenemos los sistemas estructurales. Les había comentado que para el caso de concreto armado teníamos cuatro sistemas estructurales que nos dice nuestra norma, que nos dice, en nuestro caso, la norma de 0.60. Si vemos con el ACI, el ACI no es que te defina los sistemas estructurales, pero sí se coge de los sistemas estructurales que me da el AC7. La norma AC7, para que podamos tener una idea, la norma AC7, es como si fuera nuestra norma de cargas, pero como que bastante sofisticada. No da las cargas que vamos a tener por carga muerta, carga viva, por sismo, está incluido ahí el sismo, por viento, por hielo y deshielo, por nieve, diferentes cargas te da. Y también te da, si está por sismo, también te da los sistemas estructurales. Y pues los subdivide los sistemas estructurales de acuerdo a lo que estos terminan resistiendo. Eso lo vamos a ver cuando veamos el capítulo 21. Nosotros algo por ahí como que hacemos, ¿no? Hacemos pórticos especiales, con nudos resistentes a momentos, intermedios y los que no son resistentes, los ordinarios, ¿no? Hablamos un poco de eso. En el caso del Perú, en estructuras de acero, ha empezado eso a ser un poco más fuerte, ¿no? Bueno, se ha incluido en la norma 030 sistemas estructurales de este tipo, pero para el caso de acero. A1 para concreto armado. Y la norma E090, que es la de acero, está por actualizarse en ese caso para esos sistemas estructurales. Pero nosotros, hasta el momento, la E030 nos define estos sistemas estructurales pórticos de concreto armado. Yo les decía, recomendación, estructuras que vean de pórticos de concreto armado van a ser de este tipo, donde no encuentres como que ningún muro. Si encuentras algún murito por ahí, o es dual, o es muros estructurales. ¿Por qué? Porque los muros absorben mucha energía. Se absorben mucha energía, de por sí ya están absorbiendo mucha cortante, como que absorben mucho sismo. Entonces ya pasa a ser dual, o pasa a ser muros estructurales. Lo otro es que tenga algunos muritos. Y si tengo algunos muritos, será el dual como este. Pero cuando sea dual, les dije, comúnmente va a ser cuando tenga algunos muritos dentro de la edificación, alguna caja de escalera, alguna cajita de ascensor, o algo así. Pero cuando ya tengo más muros, no significa que no tenga pórticos. Pero cuando tenga más muros en la parte exterior de la edificación, entonces ahí seguramente estos serán muros estructurales. Un sistema estructural de muros estructurales. Y hay otro sistema donde ahí sí no hay pórticos. Ahí sí son puros muros, como lo ven en la parte de acá. Estos son puros muros, y estos muros son muros de ductilidad limitada. Son tantos muritos, de que estos terminan como que absorbiendo todos estos muros la energía del sismo. Entonces como absorben todos estos muros la energía del sismo, pues el sismo a cada murito le llega poco. Imagínense este de acá, ¿cuántos muros tenemos en este de acá? En una sola dirección, ¿cuántos muros tenemos? El primero, el de muros estructurales. Cuatro, perfecto. Y en el caso de abajo, en la misma dirección o cualquiera de las direcciones, ¿cuántos muritos tendremos en cualquiera de estas direcciones? Aprox. Más de 10, más de 20, 30 por ahí Julio, Merodio dice 30. Imagínense que viene acá como 100 de energía. ¿A los muros cuánto le llega a cada uno? Pues le llegará 25, 25, 25. Y acá a cada uno cuánto le llegará? Pues si viene, ponle que sea 25, ya no 30, 25. A cada uno le llegará pues como 4, ¿no? En vez de que le llegue como 25, le llega a cada murito como 4. Entonces, si acá yo a un muro lo tenía diseñando, pues más o menos como esto. En el caso de acá, que a cada uno le llega 4, pues hasta muritos de 10 centímetros de espesor lo puedo hacer. Es más o menos la idea de muros de utilidad limitada. ¿Sí? Los muros estructurales lo rigidizan más. Y como son, como rigidizan, como hacen que no se deforme mucho, es como que estos son los fuertes, estos son los que terminan absorbiendo la energía. Pero todos. Como son muchos, entonces se dividen en muchos, ¿no? Y la energía que le llega a cada uno es menor. Y como es menor, los espesores pueden ser más pequeños. Eso es lo que habíamos visto y al final de la clase pasada, lo que habíamos visto era el Reglamento Nacional de Efectuaciones. Y habíamos dicho, pues, por ejemplo, lo de la norma, ¿no? La norma 020, la norma 030 es cargas también, debería estar en la norma 020. Pero como es muy amplio, la norma 030 es más, es más amplio que la norma 020, entonces se ha creado una norma especial de esta, ¿no? Donde en el caso de las es como que ambas están juntas, ¿no? Ambas están juntas. Todas están en 1 AC7, ¿no? Del caso de Estados Unidos. Este, nosotros vamos a trabajar con la norma 060. En el caso de suelos y cimentaciones, vamos a coger como que algunos parámetros de suelo para el caso del diseño de cimentaciones. Ese es nuestro último módulo. La norma 070, pues, como que no la vamos a tocar un poco, pero lo que le habíamos echado un poco de flores era que era una muy buena norma de la que tenemos, que la están actualizando inclusive, porque tiene comentarios y varias de las aplicaciones de ahí es propio, ¿no? Es nuestro, es de nuestros ladrillos, propios ladrillos y propia bañilería, ¿no? Y estructura metálica habíamos comentado, pues, que este de acá se está actualizando, ¿no? Entonces, esto era un poco lo que habíamos visto en la clase pasada. Obviamente quedó un poco más a detalle. Vamos a ver ahora la clase del día de hoy. Vamos a ir probando acá algunas cosas adicionales. El módulo 1 es principios conceptuales y diseños de vigas y de forma general. ¿Por qué diseños de viga en forma general? Porque vamos a diseñar la viga. Vamos a diseñar las vigas a flexión, las vamos a diseñar a corte. Ok, empecemos. Generalidades. A ver, nosotros lo que vamos a ver son, este, según dos normas, habíamos dicho. La norma 060, que es nuestra norma, y el ACI 318, S14. Ustedes siempre van a ver qué es el ACI 318, es la norma de concreto armado. El S es porque está en español. Si no estuviera en español, se elimina esa S, ¿no? De Spanish. Se elimina esa S. Entonces, si ustedes ven un ACI 318-14, significa que está en inglés. Y si ven ACI 318-S14, pues está en español. Nada más esa es la diferencia. Y el 14 es el año en el que ha sido publicado. Esta de acá viene siendo publicada cada cuatro años. Significa que estamos 2018, este año ya nos toca un nuevo ACI 318. No ha habido muchos cambios en los últimos ACI desde el ACI 318-2002, que fue el cambio más fuerte en temas de diseño. Para ahora, lo que se ha hecho es como que ajustar. Vamos a enseñar justamente eso. Teníamos el ACI 99, por eso es que dicen, nuestra norma de 060 es aplicable al ACI 318 del año 99. Y dicen, ¿pero por qué la del año 99? Porque en el año 2002 empezó un nuevo diseño a partir de deformaciones unitarias, que lo vamos a ver acá. Es un poco más duro el diseño. Yo creo que lo tenemos que entender de forma global, por lo menos. Pero yo siempre lo que termino viendo es que se cumpla la norma 060. Les comenté en la clase pasada el por qué de la norma 060. El por qué de la norma 060 es porque no es nuestro documento legal. Si nosotros aplicamos en su totalidad del ACI 318-14 y hay algo por ahí que la norma 060 es un poco más conservadora, entonces deberíamos duplicar la norma 060. Y si no lo hicimos, podríamos tener problemas. Una de las cosas que les había comentado en la clase pasada era, por ejemplo, cuando una de las primeras combinaciones, la norma 060 es 1.4 de la carga muerta más 1.7 de la carga viva. Y el ACI 318 no. Es 1.2 de la carga muerta y 1.6 de la carga viva. Entonces, podríamos decir que el ACI tiene otros factores y con esto se empiezan a tener el factor de seguridad muy parecido y una cosa y otra cosa. Ok, pero en el caso de un abogado tengas algún problema, lo primero que tengo que decir es que el 1.4 y 1.7 deberías haber respetado. Y si por ahí, aún así, el 1.4 y 1.7 te sale más conservador y utilizaste el ACI 318, pudieras tener problemas. Entonces, nuestra norma 060 tenemos que ser bien cuidadosos. Yo nos recomendaría diseñar con la norma 060 y si hay, y bueno, porque lo vamos a ver acá, hay muchos criterios que podríamos tomar del ACI 318 S14, este, con mucha justificación, porque ellos siguen haciendo bastante investigación, lamentablemente en el Perú no tenemos mucha investigación. Ellos tienen en el 2014 y nosotros estamos en el 2009 que salió nuestra norma, ¿no? Y está, supuestamente este año sale la nueva versión de la E060, supuestamente, pero se verá. Algo adicional que le quiero comentar con nuestras normas, nuestras normas peruanas. En general, nuestras normas peruanas son formadas por comités, son ingenieros, magísteres o doctores a nivel nacional de diferentes entidades, tanto del Colegio de Ingenieros del Perú, la Universidad Nacional de Ingeniería, la Universidad Católica del Perú, CENCICO, diferentes entidades públicas o privadas de tal manera de que éstas puedan generar nuestras normas. Este, una vez conversando con el doctor Piqué, de repente algunos han escuchado, el doctor Piqué del Pozo, este, él dice esto de nuestras normas en general. Nuestras normas, nuestras normas peruanas, por lo menos las normas de estructuras del Reglamento Nacional de Edificaciones, son normas que están siendo creadas para que el ingeniero las use. Si nosotros hacemos normas complejas, el ingeniero no la va a utilizar, y pues como que tenía mucha razón. Nosotros, todos los ingenieros estructurales no van a estar en todos lados. Imagínate un ingeniero, este, de Lima, o un ingeniero de Ica, o un ingeniero de Puno, o un ingeniero de Tacna, que vea proyectos de todos lados y en todo momento y sepa solamente él, estaría, sería un monopolio, ¿no? Entonces, la idea es que los ingenieros de cada departamento usen la norma y la usen correctamente. Es por ello que a pesar que el ACI 318 se actualizó su forma de diseñar en el 2002, miren, la norma es del año 2009 y aún se mantiene con la forma de diseñar del 99. ¿Para qué? Para no complicar mucho. La norma hace, que es la norma en el caso de cargas, por decirlo así, por decirlo así, la forma de análisis, por decirlo así, en el caso de Estados Unidos, nuestra norma de cargas como que es un poco más sencilla, la forma de calcular. El sismo es un poco más sencillo. Entonces, es por este caso y tratamos como que ser un poquito más conservadores. Entonces, una de las primeras cosas, nuestras normas son sencillas de utilizar, es para que los utilicen todos y el ACI es para complementar ya conocimientos, ya como para que ponerlos un poco más fuerte, más consolidados nuestros conocimientos. Entonces, estamos claros. Pero nosotros vamos a ver los dos casos. Inclusive, les hago una comparación de ambos casos para que vean cómo vamos. Y con eso podamos tener un poco más de amplitud en el caso, al momento de diseñar. Además, que obviamente, seguramente ustedes van a agarrar el ETABS o el SAW y van a poner diseñar. Y el diseñar no van a poner diseñar con la norma 060. El ETAF ni el SAW ni saben que existe la norma 060. Lo que van a hacer es diseñarla con el ACI 318. Por lo menos van a utilizar y van a actualizarlo de acuerdo a los parámetros de la norma 060 y de acuerdo a las comparaciones que vamos a hacer en el curso. Vamos a usar la norma 020 porque no les voy a enseñar tipo universidad. A pesar que vamos a ver algunos problemas tipo universidad. Es un poco para fogearnos en el tema. Pero vamos a usar la norma 020 porque vamos a hacerlo aplicado. O sea, vamos a utilizar cargas reales. O sea, estamos en un edificio de estacionamientos. Tenemos que ver si usamos tabiquería. Si no lo usamos, no va a ser la del profesor que agarro. O sea, tu carga última es 20 toneladas por metro. Este, haya con cross tu momento y diseña. No, nada que ver. Tú estás en una oficina y pues nadie te va a estar dando la carga última 20 toneladas por metro. Tú la tienes que buscar. No es que vas a ir a donde el arquitecto. Oye, ¿y con qué carga última diseño mi viga? Si el arquitecto ni va a saber qué es carga última. Tú mismo tienes que buscar tu carga última. Tú mismo vas a tener que decir, a ver, el arquitecto, ¿qué cosa ha colocado? Tabiques. Ya, tabiquería. Para este tipo de tabiquería, la bañería convencional, voy a utilizar 150 kilogramos por metro cuadrado. Esta viga tiene un ancho tributario de 5. Ah, pues 5 por 150. Tengo mi carga distribuida, carga muerta. Y así lo vamos a hacer. ¿Sí? Ese es en el caso de las cargas. Y la norma es 0.30 de diseño sismo resistente para ver los sistemas estructurales y para poder aplicar cargas laterales. ¿Sí? Porque nuevamente, si lo diseñamos tal cual es el tipo de diseño de cada fuerza interna, nos va a faltar diseño. No es así como se diseña en oficinas. En oficinas se diseña como que un poco más aplicado y orientado al sismo. Así que no nos vamos a escapar de eso. Sí, vamos a ver. Nosotros sismo es justo y necesario ver sismo. Si no, se quedarían con un hueco sin ver. No nos vamos a profundizar en temas de dinámica estructural y eso, pero sí en la parte de aplicación de esta. ¿Estamos bien? Este de acá es la norma 0.60. Este es el H318C14, el E020 y este es el E030. La E030 última es la del año 2016, 24 de enero del 2016. Pasado mañana cumple un año. Dos años. Ah, rápido. Dos años. En el 2017 para marzo presentaron la norma 0.30, la actualización. Y aún no se aprueba, va a pasar ya casi un año y aún no se aprueba la actualización. Y si no es la nueva norma, sino la actualización de la del 2016. Pero bueno. Vamos a ver algunas definiciones. Acá lo vamos a hacer, como que vamos a ir practicando lo que vamos a ir viendo más adelante. Según la norma 0.60 y la ACI 318C14, el concreto significa que ambos me dicen lo mismo. Entonces, obviamente la ACI no ha jalado de la de 0.60. Mezcla de cemento Portland o cualquier otro cemento hidráulico, agregado fino, agregado grueso y agua, con o sin altivos. Así es, dice de forma general lo que es el concreto. Y no, y si tú te estás imaginando de forma general algún concreto, no, pues acá generaliza concreto líquido, concreto ligero, concreto convencional y cualquier otro. Concreto armado reforzado. Concreto reforzado con no menos de las cuantías mínimas de refuerzo preforzado o no preforzado especificadas en este reglamento. Es decir, que cualquier otro concreto que tenga alguna armadura que no cumpla con las cuantías mínimas, no es concreto armado. Vendría a ser concreto nada más. ¿Estamos bien? No cumple cuantía mínima, fácil le puedes decir, oye, ese concreto no está cumpliendo con cuantía mínima. No me estás colocando concreto armado, me estás colocando solamente concreto. Algo así es lo que puedes asumir. ¿Estamos claros? Para el diseño se va a comprobar derivas. Algo así como comenté la clase pasada, a ver, los que estuvieron en la clase pasada comenté de distorsiones. ¿Las distorsiones qué era? ¿Era una verificación de resistencia o de rigidez? De rigidez, así es. Porque habla de deformación, habla de desplazamientos. Y sí, vamos a verificar porque tenemos que diferenciar lo que es el concreto armado 0.007 y el caso de acero, por ejemplo, 0.010. Este, podríamos comentarlas de otros países también y cosas así. ¿Sí? Perfecto, Pedro. Acá tienen algunos ejemplos en el caso de concreto armado. Este, en este caso es un poco más conocido, la UTEC. En el caso de Lima, Perú, este de acá, acá tiene unas características interesantes. Yo la otra vez estuve en la UTEC. La UTEC es una universidad en la cual la parte arquitectónica ha sido la más fuerte ahí. El arquitecto, bueno, la arquitecta, según sé, no es de Perú, creo que es de Alemania, estoy especulando. Y ganó un concurso, todo, para este proyecto. El tema es de que cuando llega a las manos del estructural de nosotros, bueno, nosotros pues como que le arruinamos un poquito a la arquitecta y la arquitecta dijo ¿Estás loco? No, arquitecta, disculpe, pero no puedo hacerlo así regular. Para empezar, en la norma de 030, dice que una edificación esencial no puede ser irregular. Y esta de acá tampoco, porque las cargas no están llegando, un montón de cosas. Y la arquitecta dio un grito al cielo. ¿Qué hicieron? Pues, obviamente, ingeniería, darle soluciones. Le colocaron aisladores sísmicos. Entiendo yo, ya eso no me ha dicho nadie, todo lo que me han contado no ha sido parte técnica, me lo han contado parte de arquitectura. Y ellos lo que me dicen es colocaron, entiendo yo que han colocado aisladores sísmicos para poder reducir las fuerzas sísmicas en la parte superior y de tal manera que pueda esta comportarse como una estructura, por decirlo, en una zona 2 o en una zona 1, donde es poco sismo en una estructura y poder así aplicar irregularidades. ¿Cuál es el tema con las irregularidades en una estructura? Mientras una estructura sea más irregular, menos conoces la estructura. ¿Cómo que menos conoces la estructura? Lo que pasa es que uno comúnmente, acuérdense ustedes de sus tesis, acuérdense de las tesis de sus compañeros, de sus profesores, comúnmente hacen modelos de estructuras aporticadas bonitas, de estructuras duales o de muros estructurales, pero bonitos, cuadriculados todos. Es más, los arquitectos a nosotros nos dicen cuadriculados, porque todos los colocamos cuadriculados. Y es así como terminan naciendo nuestras fórmulas. Cuando hacemos uno en laboratorio, por ejemplo, agarramos y colocamos una estructura irregular, no colocamos, hacemos un aporticado bien bonito y todo. Entonces los conocimientos que nosotros tenemos en tema de investigación es bastante de estructuras regulares. Y cuando tenemos irregulares, ¿qué hacemos? Las castigamos, le ponemos masismo. ¿Tiene irregularidad torsional? Aumenta el esismo. ¿Tiene irregularidad por piso blando? Aumenta el esismo. Las castigamos. ¿Por qué? Por desconocimiento, porque no las conocemos. Y eso es por falta de investigación. Entonces, es por eso que nosotros tratamos de evitar estructuras irregulares. Entonces, estas estructuras irregulares, también, ¿qué puede estar sucediendo? Puede estar sucediendo que termine distribuyendo la fuerza de no manera uniforme. Entonces, puede hacer de que una columna termine cargando más de lo que otra columna está cargando y no termina siendo económico eso. Entonces, eso también lo que hace estructuras irregulares se vuelven más caras. Entonces, hay un montón de cosas que tienen las estructuras irregulares. Pero a pesar de eso, ahí vamos. ¿Qué pasa si un arquitecto en su proyecto hace una edificación irregular? ¿Qué se debe hacer? Se debe de respetar. No hay ningún problema con una edificación irregular. Es más, hay muchas edificaciones irregulares que uno la convierte en regular. Que es irregular arquitectónicamente. Así, el que se va para por fuera, hace esa estructura, ¿cómo la habrán hecho? Y luego, cuando ingresan, oye, todo es cuadriculado, pero por fuera se ve irregular. Así es. Entonces, ya pues, ahí ya entra la parte fase 1 que era estructuración. Ya cómo tú vas colocando los elementos estructurales de tal manera de que de repente para ti es regular y de repente arquitectónicamente se ve ahí regular. Ahí entra la ingeniería, ¿no? Vamos con los materiales que usamos. Acá vamos a ir agregando ciertas cositas. Dice que el concreto es un material que se considera homogéneo e isotrópico. Homogéneo porque en todas sus direcciones consideramos que tiene el mismo material, el concreto. Que no es así. Inclusive el concreto es el que menos homogéneo podría ser. Te vas a una obra y ves segregación por un lado, en el otro lado lo ves con bastante finos, por otro lado lo ves con bastante cemento, una mezcla de todo, ¿no? Pero debería de ser homogéneo. Entonces, es una de las cosas para el análisis estructural, nosotros lo consideramos homogéneo. Y en el caso de isotrópico, iso viene de igualdad, isotrópica viene en el caso de las propiedades. Que tiene en todas sus direcciones las mismas propiedades. Asumimos que en todas sus direcciones no resisten lo mismo, sino que tienen las mismas propiedades. Que en todas sus direcciones van a tener las mismas propiedades. Sí, es decir, tiene las mismas propiedades, bueno, ahí mismo está en todas sus direcciones. Este comprende los siguientes elementos. Elementos activos. ¿Por qué elementos activos? Porque estos realizan una reacción química. O sea, cambian estos de acá. El agua no sigue siendo agua. Y el cemento no sigue siendo cemento después de que estos entran en actividad. Los elementos inertes, pues sí, pues, antes y después siguen siendo lo mismo. Como la piedra y la arena, la arena gruesa que se utiliza, pues sigue siendo la misma solamente que todas estas como mezcladitas, ¿no? Y elementos perjudiciales. Ahí entran los elementos perjudiciales. Entran dos cosas. Primero, los vacíos. ¿Qué vacíos ustedes conocen en el concreto? Esos vacíos que ustedes van a obra, lo ven y dicen, ¿cómo puede ser que tenga esas, eso, cangrejeras? ¿Cómo puede ser que tengan esas, cangrejeras? Entonces, esos vacíos son elementos perjudiciales. Son elementos perjudiciales, ¿no? Son vacíos que no debe de tener. Y en el caso de impurezas, pues, independiente de las impurezas que puedan originarse en obra, también pueden haber impurezas, este, por agentes externos. ¿Cómo es eso? Una vez, hace como siete años atrás, me fui a Villa El Salvador. Y vi una edificación y no sabían por qué estaba corroendo el acero. Y no era en la cimentación. O sea, estaba en la columna, en la viga. Y cuando hemos ido haciendo, pues, esto, lo que dicen, este, la ingeniería forense, ya existe, pero aquí en el Perú lo hacemos como, como que, insisto, nosotros mismos, nosotros mismos nos lo hacemos, esta ingeniería forense. Entonces, descubrimos que el maestro de obra, o cuando hicieron la construcción de esa edificación, este, habían utilizado la arena de ahí, del mismo Villa El Salvador. ¿Qué problemas podría tener una arena en Villa El Salvador que haga corroer el acero? Exacto. Suciedad. Ya. Sales. Y por ahí, escuché a uno que dijo cloruros. A ver, ¿quién fue el que dijo cloruros? ¿Dónde está? Así es, cloruros. Tenemos dos tipos de, vamos a utilizar, pizarrita. Vamos a ver. La pizarrita, vamos a ver. Vamos acá, este, eran elementos perjudiciales, ¿no? Vamos a ver en el caso del concreto. Y tenemos elementos perjudiciales. Hay dos elementos que son principales en una revisión, en el caso, por ejemplo, en un estudio de mecánica de suelos. En general son las sales, en general son las sales. Este es en general. Pero estas sales, tenemos dos. Los sulfatos. Y los cloruros. ¿Cuál es el tema con estos de acá? Es que estos trabajan, pues, como que en conjunto, como que son unos compinches y empiezan a trabajar en conjunto para poder malearnos a nosotros nuestras sobras. ¿Cómo es eso? Que primerito entra este patita de acá. Sulfatos. Agarra, dice, no te preocupes, yo voy a hacer el primero que caiga, a ver, vamos a ver si se pinta acá, así. Que caiga, por decir, en la columnita. Un poco, un encofrado, un encofrado curvo le hemos puesto. A ver, vamos a ver. Ahí, encofrado curvo. Entonces el sulfato agarra y dice, ¿sabes qué? Yo voy a entrar primero, no te preocupes, tú aguántate, cloruro. Yo entro primero. Ok, entra el cloruro. ¿Y qué es lo que hace el cloruro, el sulfato, perdón? El sulfato es como si fuera, como si le aplicara una osteoporosis al hueso, a nuestros huesos. Le empieza a hacer aberturas al concreto, empieza a atacar el concreto. Y luego agarra y dice, ok, ya está abierto el camino, cloruro, tú mismo eres. Entonces el cloruro dice, ahí voy. El cloruro no afecta al concreto. El cloruro lo que afecta es al... Al acero. Así es. Al acero. Y entonces, entra el cloruro y empieza, vamos acá, a ponerlo algo como esto, creo. Y empieza un poco a corroer el acero. ¿Cuál es el problema que se corroer el acero? Pues yo, ah, pues bacán, pues se corro el acero, lo cambio. Claro, lo que pasa es que concreto, como que lo puedo picar, sacar, empatar, inclusive hasta que las cangrejeras cuando salen empiezan a echarle su pastita y lo arreglan y todo, por lo menos queda algo. No, obviamente una obra con supervisión técnica, no. Pero por lo menos de repente alguna autoconstrucción que nos llaman, a veces le decimos, ya rápidamente al día siguiente hay que taparlas todo y en algo ayuda. Pero en este caso de acá el acero no. El acero yo termino, este, se termina corroendo y el principal problema, o sea, el óxido, es que si yo tengo mi varilla, vamos a ponerlo tal cual, si yo tengo mi varilla de acero, que es esta de acá, yo con lo que comúnmente trabajo, ¿qué cosa es? Con un área de acero. Este área de acero me va a dar una resistencia, ¿sí o no? Claro, habíamos dicho, sí, pues, por decir así, si yo tengo una afluencia, la afluencia del acero con la que se trabaja comúnmente, ¿cuánto es? 4.200, y unidades, no se olviden de las unidades. Kilogramos por centímetro cuadrado. Perfecto. Entonces, si yo quiero saber cuánto es alguna fuerza de fluencia, alguna fuerza, diría, pues, podría darme una idea como que el área de acero por, este, la afluencia significa que mientras mayor fuerza tenga atracción un, este, elemento, un, una varilla de acero es porque tiene mayor área de acero o a la afluencia, pues, la afluencia no la estamos variando, la afluencia viene 4.200, comúnmente viene un poco más, pero nosotros decimos 4.200, esta se queda siempre ahí, constante. Esta significa también de que si esta disminuye la resistencia a la atracción del acero que tenía también disminuirá. ¿Estamos claros? Genero, pero ¿por qué va a reducir? Por la corrosión. ¿Cómo que por la corrosión? Lo que pasa es que la corrosión va a ser a partir de la parte externa. Acá viene el cloruro y empieza a atacar, te vamos a cambiarlo con el colorcito, mejor. Acá viene el cloruro y te empieza a atacar el cloruro. ¿Y qué es lo que termina siendo el cloruro? Corroer el acero. Significa una reacción química de tal manera que cambie la propiedad este, del acero que deja de ser acero, termina siendo un óxido en todo el borde. Eso significa que en el borde yo lo puedo limpiar. Ustedes deben acordarse tu casa seguramente o la casa de algún vecino de un amigo donde el techo ha empezado a fisurarse y empezar todas orientadas en las viguetas. ¿No es así? Estas casas más de 30 años, 40 años, 50 años y han empezado y te llaman ¡Ay, entonces tu ingeniería no! ¡Sí! ¡Oye, vente que se está este, mi techo se está! ¡Ah, no te preocupes! Lo que pasa es que tienes que picarlo, limpiarlo y luego agarrar y echarle un morterito y ya se quedó. ¡No! ¡No hagan eso! ¿No por qué? Porque esto, como dice Pedro, como dice... Perdón, Javier también, lo que sucede es que está reduciendo el área y cuando yo reduzca el área, ¿qué reduce? La resistencia a la tracción del concreto. Entonces, yo debería de suplirla con algo más, calcular, ver cuánto está resistiendo y todo lo demás. Es todo un proceso que debería de hacerse, ¿no? Es como debería de realizarse. Entonces, estos son elementos perjudiciales que afectan a la estructura. Obviamente, nosotros deberíamos de obtener los agregados de algún, este... de alguna cantera que veamos, este... en obra, que la cual sea, este... factible para nuestra obra y no estar sacándolo de cualquier lado, ¿no? Consulta, el óxido no afecta en nada a la afluencia en acero y no, no. O sea, el óxido ya deja de ser acero, ya no puedes hablar de afluencia. Ahorita vamos a hablar justamente de la resistencia de los elementos. La parte interna aún sigue siendo acero y aún sigue manteniendo su afluencia. ¿Qué podría suceder con el tiempo? Que empieza a degradarse las resistencias. Otra consulta por acá dice, ingeniero, cuando se ha construido una edificación por niveles y dejan unas mechas de acero y lo dejan por mucho tiempo, ¿usted qué opina de ello? Ya no se utilizaría ello. Yo he visto, no sé si ustedes han tenido la oportunidad, yo por suerte he tenido, Javier, la oportunidad de ir... Esta costumbre de utilizar las mechas las han hecho en casas de playa. Y cuando están en casas de playa, o sea, de por sí es una mala costumbre, pero una necesidad dejar las mechas porque no todos tienen la solvencia económica como para construir seguido, ¿no? Pero en casas de playa dejar las mechas es pues malo, es un cáncer que le haces a tu estructura. Es como si lo estuvieras colocando a rayo, a una persona, a rayos X, en un momento le va a dar cáncer, ¿no? Entonces, este... ¿Qué es lo que pasa? Que esas mechas agarré, yo vi las mechas ahí bien paraditas y las vi bien marrones, bien color, bastante negruzco. Me acerco y las toco para ver, o sea, que sabe curioso, ¿no? Y cuando las toco, tan igual como si fuera una galleta, se empezó a deshacer, así como si fuera nada. Se deshizo el acero y me quedé sorprendidísimo de eso. O sea, las sales es tal que pueden terminar oxidando todo el área de una sección de acero y quedarte sin nada. Otra cosa más, otro ejemplo es un ingeniero, me contó en el caso del Callao. El caso del Callao también tiene nivel freático alto, pero también está con mucho contenido de sales. Y dice que una vez habían considerado en una obra, sin hacer auscultaciones, reforzarla, pero habían considerado que esta estaba a la cimentación, y no habían auscultado, no habían inspeccionado, y cuando van a hacer la obra, van a auscultar y van a hacer el empate, el ensanche de zapata y empezaron a excavar y a buscar la zapata y a buscar la zapata y a buscar la zapata y nunca encontraron zapata. Las sales se habían carcomido, el concreto, el acero, se habían quedado como unos bulbos ahí de concreto y se los había comido ferozmente, Lesto. Ingeniero, pero ya se hubiera caído. Claro, pero acuérdense que nosotros primero que diseñamos con varios factores de seguridad. Segundo, que diseñamos para sismo. O sea, nosotros estamos esperando un sismo en las cuales las cargas se amplifican. Justamente eso lo explicaba el día sábado que les comenté que me fui a una obra. Imagínense ustedes una persona, 100 kilogramos, en sus dos piernas, cuánto peso, le cae a cada pierna, 50 kilogramos. Viene el sismo por un costado. ¿Qué hace? Una de las patas las recoges y todo el peso se va a una sola pierna. ¿Y ahora cuánto carga? 100 kilogramos, ya no carga 50, nada más. El sismo termina amplificando las cargas. Nosotros diseñamos para estas cargas amplificadas. Entonces, en ese caso fue así, encontraron, no encontraron zapatas, tuvieron que hacerse responsables ellos mismos por el tipo de contrato que habían hecho y todo un problema. Pero las sales es bastante fuerte, tienen que tener mucho cuidado cuando hagan un reforzamiento. Por favor, ausculten, revisen lo que hayan o coloquen en sus informes, en sus proyectos que debería de realizarse para que por lo menos quede un costo en las partidas. Debería de realizarse, la auscultación se está asumiendo, de lo contrario, deberían de realizar como mínimo dicha zapata, ¿no? Para que estén los costos por lo menos. Ok, entonces, ese es un poco de los materiales. Esto es lo que vamos a hacer. Estas cosas las conocemos, lo de elementos activos, emocionantes, perjudiciales, pero ahí vamos a ir hablando de otras cositas como para quienes nosotros podamos ir conversando y ganando un poco de la experiencia mía, la experiencia de ustedes mismos y todos vayamos aprendiendo acá. Vamos con el siguiente en el caso del acero. Dice, el concreto es un material que resiste muy bien, vamos a ver acá el láser, es un concreto, es un material que resiste muy bien los esfuerzos a compresión. El concreto, ya sabemos, es buenísimo para la compresión, eso nadie lo niega. Sin embargo, es muy débil ante esfuerzos a tracción. Era lo que les había comentado la otra vez. Nosotros, el acero que le colocamos, le colocamos por la tracción, no por la flexión. ¿Cómo que no por la flexión, ingeniero? Si yo cuando tenía un momento flector, era donde pongo fierro. Claro, lo que pasa es que el momento flector lo subdivido en esfuerzos a compresión y en esfuerzos a tracción. Y este esfuerzo a tracción es donde yo coloco el acero. Pero no es que porque vea un momento y de frente coloque acero, no es tanto así. Es porque se ha subdividido en esfuerzos a compresión. Concreto coge la compresión y el acero coge la tracción. Por eso dice, a una estructura de concreto es necesario incluirles barras de acero con el objetivo de que la estructura tenga resistencia a la tracción. Lo que hemos estado comentando. Y la clase pasada, bueno, la introducción les habíamos dicho que justamente por eso lo llamaban concreto reforzado. Porque el concreto no resiste a la tracción, entonces lo refuerza con algún elemento para que resista la tracción. Concreto reforzado. reforzado. ¿Sí? Ok. En el caso de acero pues necesita las corrugas para la adherencia. Vamos a hablar un poco de la adherencia. ¿Qué pasa? Lo que habíamos estado hablando hace un rato. A ver, veamos por acá. ¿Qué pasa? Vamos a ver. Esto que habíamos colocado. Esto que habíamos visto. ¿Qué sucede si en este caso, miren esto de acá, empieza a oxidarse desde el borde? ¿Qué pasa si empieza a oxidar tanto que elimines tus corrugas? Ya no va a haber adherencia. Y si ya no hay adherencia, ya no hay concreto armado, señores. Hay concreto y acero. No hay concreto armado. El concreto tiene que trabajar en conjunto con el acero. Esto también puede ser perjudicial. Así que uno libremente, no, no te preocupes, límpialo y luego colócale, no, 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 es un impermeabilizante y échale su morterito y ya. No. En esa zona ya deberías ir pensando que no solamente se redujo el área, sino también se redujo las corrugas. Y si no hay corrugas, no hay adherencia. Y si no hay adherencia, no hay concreto armado. Hay concreto y acero. Sí, tenemos que tener mucho cuidado con eso. Entonces, este, ese es un tema. El otro es, este es grado sesenta, también lo llaman como grado sesenta, lo puedes pedir como grado sesenta, y eso viene en el caso del sistema inglés. Pero en el caso del sistema inglés, ¿por qué sesenta KSI? Sesenta KSI es la resistencia que tiene este, el acero, pero para este, pero en el sistema inglés. Le damos por acá, ¿cómo hacen para transformar KSI a kilogramos por centímetro cuadrado? Solamente la multiplican por setenta. Sesenta por setenta, cuatro mil doscientos kilogramos por centímetros cuadrados. Así es, Jesús, por setenta únicamente. ¿Sí? Entonces, a ver, el concreto de doscientos diez kilogramos por centímetro cuadrado, ¿cuántos KSI son? El concreto de doscientos diez kilogramos por centímetro cuadrado, ¿cuántos KSI son? Exacto, tres KSI, doscientos diez entre setenta, tres KSI. El de doscientos ochenta, cuatro KSI. Acuérdense, cuando veamos este, el ETAPS, o los que ya, ya están utilizando ETAPS, abre este ETAPS y empieza a aparecer, este, o hay un material por defecto que es cuatro mil PSI, claro, porque el K es mil cuatro por mil, cuatro mil PSI, ¿qué te está diciendo? Es cuatro KSI, ¿qué te está diciendo? Es un concreto de doscientos ochenta kilogramos por centímetro cuadrado. Aquellos que ya están utilizando ETAPS y SAP deben haber visto ese material de concreto. y si no, lo vamos a ver ahora, este, cuando hagamos, este, la parte de ETAPS. Como les dije, no vamos a hacer el curso ETAPS, pero vamos a, a darnos varios tips rápidos ahí, en el video, este, que se cuelgue en el campus, ahí ustedes lo van a poder revisar con un poco más de detalle, pero la parte de ETAPS y SAP, sí, lo vamos a coger un poco, como un poco más rápido, no tan rápido como, como para que no se entienda, pero sí para que puedan entenderlo, sí lo van a entender. Estamos bien. Media pulgada, esta es otra cosa que se tiene en el acero y que hacen mucho, no hagan eso, muchachos, que en vez de utilizar, de usar, este, varillas de media pulgada que usan en obra, este, 12 milímetros, nada más, ¿no? Entonces, se dice, no, te preocupes, con 12 milímetros, pero acá dice media pulgada, es lo mismo, sino que uno está en sistema inglés y el otro está en sistema, este, en milímetros. No, tampoco, tampoco, 12 milímetros es menos de media pulgada, sí, es casi, media pulgada es casi 13 milímetros y al área es el área, aumenta el un milímetro más en diámetro, en áreas al cuadrado, aumenta, tengan cuidado, no hagan esos cambios, ¿sí? Continuemos, acá, por acá algo me dijeron, un momentito, muchachos, una consulta que me pareció, creo yo, interesante, a ver, acá me pusieron, KSI es kilolibras por pulgada, cuadrado, kilolibras, el PSI es libras por pulgada cuadrado, dice, eh, pero ingeniero, todo eso también se da porque en obras no tienen en cuenta los recubrimientos, hace poco, ¿dónde ha sido? Ah, ya, esa ha sido la visita que hice el día jueves, sí, el jueves, el jueves, me vio, me fui, el mismo jueves, claro, sí les comenté el mismo jueves en la noche que había realizado en la mañana una visita a una edificación, y este, el principal problema que tenía era la antigüedad, tenía problemas de carbonatación, este, y empezó a fisurarse la edificación, pero en ciertas zonas tenía como que más, más, este, más fisuras, por decirlo así, empezaba ya hasta un poco el terrajeo a desprenderse, en la zona de los baños, y entonces empezamos a intuir, pues esta parte es la parte de, de las pequeñas fugas que tiene, las instalaciones sanitarias, ok, oye, pero esta parte es el pasadizo, ¿por qué acá? Y empezaron a picar, piquen, lo llevaron a un maestro, lo picaron, y justamente es lo que dice, tenía poco, por no decir nada, de recubrimiento, si una casa antigua era César, y entonces, este, eso es, ese es un tema, lo del recubrimiento, el recubrimiento, este, hace, nos ayuda, a que pueda, este, proteger la estructura, pero nosotros no le estamos poniendo, pues, un montón de recubrimiento, ¿no? O sea, imagínense, en el caso del concreto, elementos estructurales, recubrimiento 4 centímetros, en el caso de elementos no estructurales, le ponemos 2 o 2.5 centímetros, y en cimentaciones, zapatas, le ponemos 7.5 centímetros, pero inclusive así, no estamos diciendo, de que estas estén protegidas con sales, si viene sales, tenemos que colocarle, o un impermeabilizante, o un concreto tipo 5, para el caso de sulfatos, y cosas así, ¿no? Entonces, este, eso tenemos que tener mucho cuidado, el recubrimiento también es muy importante. Vamos a la siguiente parte. Ah, ya, esta parte de acá, la del 0. A ver, acá Javier dice, y eso, lo debemos tener en cuenta en la ejecución, porque en el momento concreto, en el caso de zonas con altos sulfatos, se usa cemento tipo 5. Así es, Javier, justamente lo que estábamos comentando. Vamos con el caso del acero. Ustedes deben de acordarse, cuando llevaban su curso de concreto armado, en la universidad, el profesor empezaba, pues, hay diferentes tipos de profesores, y te empezaban a decir, un profesor de concreto armado, agarraba y me decía, que el área del acero, pues, del fierro de media pulgada, es 1.27 centímetros cuadrados, y luego cuando volvías a llevar el curso nuevamente, no, mentira, cuando llevabas concreto armado 2, el profesor de concreto armado 2, agarraba y te decía, 1.29 centímetros cuadrados, y entonces uno le quedaba la duda, uy, pero, total, es 1.27, 1.29, saco el promedio, 1.28 de repente, y no es tanto, como uno o el otro, uno debería diseñar, como debería de ser, uno debería de diseñar, con las dimensiones que te da el proveedor, acá en el caso del Perú, tenemos los principales proveedores, que es Cider Perú, y Aceros Arequipa, y si nosotros vemos en Cider Perú, y Aceros Arequipa, miren las áreas que tienen, o miren el acero, para empezar, el acero que tienen, tienen, este, veamos acá en pulgadas, por ejemplo, tienen el de tres octavos, media pulgada, cinco octavos, tres cuartos, una pulgada, y uno tres octavos, y el caso de Aceros Arequipa, tienen las mismas, áreas de varillas, o sea, estas áreas de varillas, serían las que comúnmente, ustedes, deberían de usar, por ahí algún problema, vamos a usar algún otro, pero como un tema académico, pero esos de ahí, no, no, no son los que usualmente, vamos a, vamos a tener bastante presente eso de ahí, no es que esos tengamos que usar, por un tema académico, porque en el caso del, del ACI, este, en Estados Unidos, y otros países, pues si tienen, diferentes tipos de varillas, es más, nosotros usamos todo con cuatro mil doscientos, pero en otros países, el estribo le ponen menos, le ponen dos mil ochocientos, por ejemplo, entonces, es por eso que en el ETAPS, por ejemplo, vas a ver una vez que te colocan, eh, esfuerzo a la fluencia, y otro esfuerzo a la fluencia, creo que con un S, porque te dice, y tú le pones cuatro mil doscientos, cuatro mil doscientos, pero en realidad es porque en otros países, el acero longitudinal, cuatro mil doscientos, y el acero transversal, o sea, los estribo, dos mil ochocientos, es por eso que el ETAPS te trae, este, dos casillas para esos casos, ¿no? Entonces, nos damos cuenta que las varillas en diámetro son las mismas, y lo otro es el área, miren el área que utilizan, tres octavos, setenta y un milímetros cuadrados, media, ciento veintinueve, cinco octavos, ciento noventa y nueve, tres cuartos, doscientos ochenta y cuatro, una pulgada, quinientos diez, y uno, tres octavos, mil seis milímetros cuadrados, significa que ellos están, este, homologados, por decirlo así, tienen las mismas áreas en la sección de acero, entonces deberíamos de trabajar con estas secciones de acero, o no deberíamos de trabajar con otras, estamos claros con eso, entonces nosotros lo que vamos a hacer a acostumbrarnos es estas de acá, si encontramos otras por ahí en los ejemplos que les voy a colocar, les voy a comentar que esas de ahí no son áreas de acero convencionales, pero eso es un tema académico, porque en algún momento si ustedes solicitan, también pueden solicitar, si pueden solicitar de otras dimensiones, que si se ha dado varias veces para estructuras más fuertes, se van a solicitar, y seguramente en el Perú se van a empezar a aumentar las áreas de varillas, porque, este, comentan mucho que va a volver el boom, muchachos, va a volver el boom, hay que cruzar el dedo, para que vuelva el boom de la construcción, va a regresar, y en el caso del boom de la construcción, en el año 2000, y hace 7 años, 2010, fue que yo vi este área de acero de 1 a 3 octavos, en un, en un polideportivo, era, y ese era una varilla, que era un brazo prácticamente, era, era una varilla de un área, este, pronunciada, entonces vamos a utilizar estas áreas de varillas, ya, otras áreas varillas, no, ingeniero, ¿podría usar el área que lo calculo yo, el área de un círculo, pi por diámetro al cuadrado sobre 4? Sí, pero, si nos acostumbramos, eso yo le digo a mi, a mi, este, dibujantes, a mi calculista, le digo lo mismo, si nos acostumbramos de una manera, este, cuando hagamos en un futuro, pues la costumbre va a ser de que sea eso, costumbre, ya no lo vamos a ver de otra manera, entonces, hay que acostumbrarnos a hacerlo de esta manera, y vamos a ser siempre compatibles con lo que nos da el proveedor, de ahí no vaya a ser que por un milímetro cuadrado el proveedor no se haga responsable, y tengamos problemas, vamos a la siguiente parte, esta parte es un poco bonita, creo yo, acá les agrego un poco lo del ACI 318-S14, vamos a ver lo que comenta acá, en la norma E060 no, no se encuentra, a pesar que ingenieros antiguos lo utilizan, se los voy a comentar ahora a qué cosa, relaciones esfuerzo de formación, les había estado comentando, en general, este, de que nosotros realizamos un análisis lineal, no realizamos un análisis no lineal, a pesar, que nuestras estructuras, trabajan en la no linealidad, ¿cómo es eso ingeniero? cuando trabajan una estructura en la no linealidad, eso quiere decir, en toda esta zona de acá no lineal, en toda esta zona de acá no lineal, no solamente en el concreto, me refiero a todas las estructuras, como material, y como elemento, y como sección, y como estructura, trabajamos en la no linealidad, pero nosotros el análisis lo realizamos en la linealidad, y ahí viene un poco a partir de esto de acá, primero comencemos con la resistencia a la compresión del concreto, el F'c, se puede conocer el comportamiento concreto, mediante la relación esfuerzo de formación, miren acá, esta es la curva que comúnmente ustedes realizaban, en el curso de tecnología de los materiales, o tecnología del concreto, donde empezaban a aplicar una cierta carga a una probeta, y ésta empezaba a deformarse, y empezaban a ver la carga que le habían aplicado, pero si mal no recuerdan, lo que ustedes aplicaban eran cargas, más no esfuerzo, y lo que ustedes obtenían eran deformaciones, más no deformaciones unitarias, entonces, ¿qué es lo que sucedía? que el profesor agarraba y nos decía, ya muchachos, en su casa, el trabajo va a ser, que construyan su curva de esfuerzo de formación, y entonces, como te daban las dimensiones de la probeta, yo con las dimensiones de la probeta, yo podía realizar lo que era el esfuerzo y la deformación unitaria, vamos a nuestra pizarrita, para poder entenderlo un poquito mejor, esto de acá, que acabo de comentarles, vamos a nuestra pizarrita, esto ya está guardado, vamos a ver, vamos a ver primero acá, este, relación esfuerzo de formación, relación esfuerzo de formación, lo que ustedes veían en el curso de tecnología de los materiales, tecnología del concreto, y lo que hacían ustedes ahí en laboratorio, era lo que ustedes hacían en el curso de resistencia de materiales, ustedes tenían una probetita como esta de acá, voy a ponerle acá su pizito, y le aplicaban una carga, ¿estamos bien? y ustedes le decían, este elemento de acá, tiene un cierto área, y este tiene una cierta longitud, y ustedes lo que empezaban a medir, era la deformación debido a la compresión que esta tenía, y ustedes lo que terminaban realizando, era una curva más o menos como esta, bueno, esta no, voy a ponerlo acá, tenían una curva más o menos como esta, donde tenían acá la carga, donde tenían ustedes la deformación, y la curva le salía lo que acabamos de ver, más o menos lo que acabamos de ver hace rato, esto es lo que nosotros teníamos, entonces, obviamente eran puntitos, los que yo terminaba utilizando, uniéndolos, pero entonces uno agarraba y decía, si yo hago de esta manera, si yo trabajo esto de esta manera, esto va a ser únicamente utilizado para esta probeta, por eso es que tú no puedes realizar una curva, para la carga y para la deformación, no, no, no lo entiendo ingeniero, ¿a qué se refiere? que solamente para esto, lo que pasa es que yo necesito el material, yo no necesito el elemento, si tú le estás aplicando una carga, para una longitud, en un área y una deformación, este, del elemento, ese es para un elemento, yo necesito decir, por ejemplo, cuánto es la resistencia, para la placa, para la viga, para la columna, para la losa, para diferentes elementos, para una longitud, de 4 metros, 5 metros, 3 metros, 2 metros, cualquiera de estas, entonces, yo no debo de darle esto de acá, no debería estar en función de esta longitud, y no debería estar en función de esta área, porque mi viga tiene diferentes áreas, mi viga tiene diferentes longitudes, mi columna tiene diferentes áreas, mi columna va a tener diferentes longitudes, entonces, no debería de hacerlo para estos específicamente, debería de hacerlo para algo en general, ah, ya, y ahora, ¿cómo lo hago general? ah, pues, retornemos, esfuerzo, igual, a carga, entre un área, y, deformación unitaria, igual, a la deformación, entre la longitud, entonces, estos de acá, se vuelven, adimensionales, se vuelven de forma general, o se vuelve, un porcentaje, de, de lo que yo tuviera, en, en un cierto, en un cierto, este, sección, o longitud, este, adimensional, referido a la fuerza, que voy a, a aplicar, ahorita les voy a, ahorita les voy a explicar un poco mejor, yo esto de acá, entonces, lo voy a terminar convirtiendo, a una curva, como esta, va a ser una curva de esfuerzo, y una curva, de esfuerzo, y una curva, de deformación, unitaria, esta de acá, será, deformación, unitaria, y esta será, esfuerzo, entonces, a lo que me refería con esto, es de que, en el caso del esfuerzo, esto, ya puede ser aplicado, para cualquier área, y en el caso de la deformación unitaria, puede ser aplicado, para cualquier longitud, entonces, yo puedo variar la longitud, yo puedo variar el área, y yo pudiera saber, la carga, o pudiera saber, la deformación de esta, sabiendo, qué características, tienen estas, o sea, esta deformación, unitaria, y esta, este esfuerzo de acá, terminarán siendo, parámetros, o propiedades, principales, del concreto, para poder ver, este, la mecánica, o el comportamiento, de esta, ingeniero, pero, la curva, es muy parecida, claro, la curva, termina siendo, pues, por decir, la misma, a ver, ingeniero, hágame un ejemplo, de lo que se está refiriendo, que, qué ventaja, tengo uno con el otro, a ver, te doy un ejemplo, por ejemplo, que el de acá, me haya salido, dos toneladas, para una deformación, pues, no sé, de, 0.1 centímetro, ok, yo te digo, tengo dos toneladas, la, la probeta, me terminó cargando, hasta dos toneladas, como máximo, en la deformación, de 0.1 centímetros, diganme ustedes, qué cosa tienen con eso, qué les dice eso, pues, como que no dice mucho, no, pero si yo les dijera, que este, en el caso del concreto, eh, tengo, 243 kilogramos, por centímetro cuadrado, en una deformación, de 0.001, este, este de repente no, porque aún no lo han utilizado mucho, de ahí vamos a, más adelante van a ver, que lo van a utilizar, y van a decir, ah, 0.001, se refiere a que está en tal rango, y tal, esto, lo otro, pero si este, esto sí lo han utilizado, si le han dicho, le dicen 200, en la deformación máxima, que tuvo esa probeta, es de 243 kilogramos, por centímetro cuadrado, va a decir, ah, es un concreto, eh, más, por lo menos, del mínimo, que se permite, que me da la norma, de 0.60, en el capítulo, 21, que es 210, entonces, ya tienen una mejor idea, esto que trabajan, de esta manera, es la base, la base, del comportamiento, de una estructura, esto es importante, esta es la base, del comportamiento, de una estructura, a partir ustedes, de el material, a partir del material, terminas ustedes, llevándolo todo, hasta una estructura, en su totalidad, ahorita lo vamos a hacer, entonces, esto de acá, es lo que empezamos, a estudiarlo, veámoslo acá, para el caso del concreto, y de ahí lo vemos, para el acero, tengo que verlo, entonces, sé yo, en esfuerzo, y de formación unitaria, para qué, lo tengo que ver, de esa manera, para poder decirlo, para cualquier tipo de elemento, para generalizarlo, para viga, para columna, para placa, para cualquier elemento, si yo lo viera, como carga y de formación, diría, esa probeta, tuvo dos toneladas, allá, y que, y esta viga, cuánto resiste, a no sé, la viga tiene otras dimensiones, claro, no puedes, no tienes una idea de eso, por eso lo tienes que llevar, de forma general, y este de acá, va a tener, un comportamiento lineal, esta zona de acá, se le llama, una linealidad, en la cual forma, pues, una línea, una recta, un segmento de recta, este, esta línea, y esta de acá, será una forma, no lineal, estamos bien, entonces, en la, en el caso del Perú, o en forma general, debe ser, no sé si en alguna norma, anterior, ha dicho eso, el caso del concreto, se le considera, como 0.5, del F'C, pero es de una forma, como que, que general, no está en la norma 060, lo buscan en la norma 060, y este 0.5, F'C, no está, pero muchos ingenieros, lo utilizan, el 0.5, F'C, para el caso del, este, del concreto, y, este, en el caso del, este, del ACI, el ACI, el ACI, justamente, en el, en uno de los comentarios, del capítulo 19, te dice, de que, este, vamos a ver acá, dice, hasta un esfuerzo de compresión, de 0.45, F'C, cuando está definiendo, lo del módulo de elasticidad, entonces, ahí define, dice, que la linealidad, está hasta 0.45, del F'C, entonces, el ACI, considera, como que el 0.45, del F'C, y el 0.5, del F'C, por el caso de la, del Perú, por decirlo así, es, es lo, es lo que se usa comúnmente, en el caso de la UNI, hay algunos ingenieros, por ejemplo, en la UNI, que enseñan con el ACI, y utilizan el 0.45, del F'C, y algunos ingenieros, que utilizan, diseñando con la norma 0.60, y ellos utilizan el 0.5, del F'C, de todas maneras, uno, creo que no va a tener mucho, el 0.5, el 0.45, no va a variar mucho, de todas maneras, ya nosotros, ya no, ya no diseñamos, con estos valores de acá, lo vamos a aplicar, para que lo podamos entender, un poco mejor, pero ya no diseñamos, y justamente, hasta ese punto, es lo que se cumple, la ley de Hooke, donde la pendiente, de esta recta, es llamada, el módulo, de elasticidad, ahí viene un tema, que les comenté, en la clase pasada, si es elasticidad, porque se llama, módulo de elasticidad, no debería llamarse, módulo de linealidad, y pues, como que antes, la linealidad, era muy correlacionada, a la elasticidad, hasta ahora, inclusive, sinónimo de lineal, es elasticidad, y sinónimo de no lineal, es inelasticidad, pero con todo lo que ha empezado, a verse de los análisis, no lineales, el análisis estático, no lineal, push over, o el análisis, este, dinámico, no lineal, ha empezado ya, a diferenciarse, un poco más, lo que es linealidad, lo que es no linealidad, elasticidad, e inelasticidad, vamos a ver un poco de eso, para que podamos, este, entenderlo, si, vamos esto de acá, esto vamos a guardarlo acá, en, esfuerzo, de formación, concreto, y, vamos a borrarlo de acá, vamos a ver estas diferencias, de lo que es linealidad, no linealidad, elasticidad, e inelasticidad, ya, con estas cosas de acá, vamos a ir un poco, a entender, cuando dicen análisis, no lineal, y hablan de la inelasticidad, y un montón de cosas, la clase pasada, hablamos un poco de eso, pero ahora vamos a profundizar, un poco más, para que podamos entenderlo, ok, entonces, vamos a ver la linealidad, este, vamos a ponerle, comportamiento, vamos a ponerle, vamos a ver, comportamiento, de un, vamos a ponerle de un material, va a ser en general, les van a dar cuenta que es en general, pero vamos a ponerle de un material, ya, entonces, vamos a ver, cuando yo tengo un elemento, cuando yo tengo un elemento, tengo su esfuerzo, su deformación unitaria, y entonces, a este de acá, yo lo empiezo a cargar, acá va a venir un poco, el tema de la carga, que se hace un elemento, asumamos, asumamos, de que este de acá, es una varilla, asumamos que es como si fuera una varilla, donde uno lo puede cargar, o un elemento donde lo puede cargar, vamos a ponerle acá una fuerza, y también lo puede cargar en sentido contrario, ya, una fuercita, en sentido contrario, imagínense, entonces, como que hay una carga, y hay una descarga, por decirlo así, la descarga, es cuando ya no estás aplicando la carga, pero vamos a asumir como que la descarga, es el sentido contrario, una carga y descarga, le vamos a decir, ¿sí? Entonces, vamos a tener esta forcita, en este elemento, y una descarga en sentido contrario, ok, entonces, yo empiezo a cargar el elemento, imagínense, empezamos a cargar, a cargar el elemento, y entonces empieza a llegar por acá el elemento, y lo descargo, y lo dejo acá nada más, entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que este de acá, empezó a cargarse, empezó a cargarse, este está un poco, un poco, no bastante, a ver, empezó a cargarse, empezó a cargarse, y pudo retornar, ¿y cuánta deformación tuvo? ¿Hay alguna deformación acá? ¿Tochos? ¿Hay deformación? No, si no hay deformación, ¿qué significa que es? O sea, ¿regresó a su posición original? Es elástico, un elemento, que regresa a su posición original, que no tiene deformación, es elástico, oye, pero está en una línea, ¿no es así? Entonces, este comportamiento, es un comportamiento, lineal, elástico, ¿estamos bien? Este es un comportamiento, lineal, elástico, ¿y por qué lineal? Porque en esa linealidad, yo puedo, hacer esto de acá, vamos a agrandar un poco más esto, para que se pueda ver mejor, no importa, vamos a agrandarlo, ¿ya? Yo lo que puedo hacer, es esto de acá, hacer una pendiente, acá le pongo E, acá le pongo 1, E entre 1, es al vertical esfuerzo, entre deformación unitaria, y de acá, ¿qué cosa sale? Esfuerzo igual, a módulo de elasticidad, por deformación unitaria, esta llamada ley de, ley de Jucco, así es, ley de Jucco, entonces, acá se cumple, esto de acá, se cumple esto, esto que estamos viendo acá, lineal, y elástico, la ley de Jucco, se cumple, solamente cuando hay, linealidad, cuando es lineal, no cuando es elástico, ingeniero, no es lo mismo, no, cuando es lineal, se cumple la ley de Jucco, ¿por qué? porque puedo generarle, esta pendiente, puedo ponerle E, puedo ponerle 1, puedo hacer esta relación, y puedo colocar esto de acá, por eso se dice, que es lineal, y elástico, ah, elástico es porque regresó, a su posición original, ah, ya, entonces son dos cosas, claro, lineal, ley de Jucco, elástico porque regresó, su posición original, acá lo van a poder entender, de repente, un poco mejor, ¿qué pasa si este de acá, empezamos a cargarlo, un poco más? Tengo un esfuerzo acá, tengo una deformación, y lo empiezo a cargar, un poco más, lo cargo, lo cargo, lo cargo, lo cargo, y empieza un poco a curvarse, a hacer, ya, ¿qué cosa? ¿qué cosa? no lineal, cargo, 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 es no lineal, miren, esto ya no es lineal, no es que me haya equivocado, no es que mi mano esté, chueca, esto ya es no lineal, y cuando la descargué, regresó a su posición original, aguante, aguante, género, es no lineal, y regresó a su posición original, ¿qué significaría? Si regresó a su posición original, que era elástico, entonces, ¿este comportamiento cómo creen que sea? Exacto, así es César, es no lineal, elástico, ahí viene la diferencia entre este elasticidad y linealidad, elástico, este es un comportamiento lineal elástico, y este es un comportamiento no lineal elástico, a pesar que ingresó a la no linealidad, retornó a su posición original, la no linealidad viene porque ya para esta zona de acá, para esta zona de acá, ya no cumple, la ley de Hooke, si no cumple la ley de Hooke, por eso es no lineal, y elástico, es porque retornó a su posición original, retornó, a su posición original. Aunque no tomemos un poco más de tiempo haciendo esto de acá, lo de más adelante va a ser facilísimo, cuando lean memorias de cálculos, cuando redacten memorias de cálculos, ya no les va a ser complicado, y esta forma de acá, cuando hacen un curso de análisis no lineal, a veces no lo hacen a este detalle, entonces yo creo que esto sí les va a servir bastante, guarden estos apuntes, tenganlos ahí guardaditos, si están algunos me dijeron en la clase pasada que estaban apuntando su cuaderno, apunten también porque le va a servir poder diferenciar una cosa con otra. Entonces estamos claros con no linealidad y elasticidad. Así César, ahí está su cuaderno, perfecto, apunten cosas adicionales, yo tengo un cuaderno, lo que hago es colocar cosas que a veces dice un profesor. Ok, ¿Qué sucede si sigo cargando? ¿Qué sucede si sigo cargando? Esto lo voy a guardar, vamos a ponerle acá este comportamiento, y vamos a poner parte 1. ¿Qué sucede si sigo guardando? Si sigo cargando, perdón, si sigo esto cargando. Vamos a ir por todo. Entonces, si yo sigo esto cargando, va a haber otro comportamiento. Ese ya es una no linealidad. Vamos a ver, si sigo esto cargando, empiezo a cargar, no lineal, y se vuelve totalmente no lineal. Eso ya es no lineal. Estamos quedando de que eso ya es no lineal. Ahora el tema es, en el caso de la descarga, ¿Qué pasó cuando lo cargué y luego lo descargué? Ahí viene. Empiezo a cargar, empiezo a cargar, entró en la no linealidad, ahí está entrando en la no linealidad, ¿Y qué sucedió? Cuando retornó, cuando retornó, ya no retornó en su posición, en su posición original, tiene una deformación, ya no retornó a su posición original, ¿Será elástico o será inelástico? Así es, muchachos, es inelástico. ¿Qué ejemplo le di la otra vez, la clase pasada de inelasticidad? Un muro, por ejemplo, ¿No? Viene un sismo, viene un sismo, empieza tu edificación, ahorita, donde estamos nosotros, miren ahí a su alrededor, seguramente deben haber muros, empieza el sismo, y cuando vas a salir, empieza a fisurarse un muro, sales, evacúas con tu familia, acaba el sismo, y regresa, y ves ese muro, con esa fisura, y dices, esto de acá, ¿Cómo es? A ver qué me dijo el ingeniero Moscoso, esto de acá, es una deformación, el muro se ha deformado, esa fisura, así es César, ya no va a retornar, ya se mantuvo deformado, ya no se va a volver a pegar, ¿No? Entonces hay una fisura, una deformación, esa es una manifestación de inelasticidad, ese elemento es inelástico, ya se volvió, ya es inelástico, se ha terminado deformando. Entonces, este comportamiento de acá, será no lineal, inelástico. ¿Estamos bien? Ingeniero, ¿Y no hay lineal inelástico? No, eso no hay. Son estos tres comportamientos, que nosotros podemos, este, ver. Vamos acá a retornar, para que lo puedan ver. Un comportamiento lineal elástico, lineal porque cumple la ley de Hooke, y elástico porque retorna al cargar, y descargar el elemento, retornó a su posición original. Acá no lineal elástico, porque lo cargué, estiendo lineal, porque ya esta zona no cumple la ley de Hooke, no puedo formar ahí una pendiente como esta, y elástico, pero, pero a pesar de eso, regresó a su posición original, por eso es que es elástico. Y ahora, lo que estamos viendo nosotros, es, que, también cuando entra la no linealidad, y no, regresa a su posición original, se convertiría en un inelástico. ¿Estamos bien? Esos son tres comportamientos. ¿Cuál es el tema con eso de ahí? El tema es de que, este, este caso de acá, no lineal elástico, como que es, muy inusual. Es por eso que la gente agarra y dice, lineal elástico, o, no lineal inelástico. O lineal elástico, o no lineal inelástico. Ah, entonces, lineal es elástico, y no lineal es inelástico. De forma general, podrías darle que sí, es así, pero ya sabemos nosotros, ustedes que están llevando el curso de concreto armado, o aplicado de edificaciones, que no necesariamente es así. Pero, si quieres decirlo de una forma coloquial, general, para que se pueda entender, para que no te hagas mucho problema, si es lineal, es elástico, si es no lineal, es inelástico. Comumente se comportan de esa manera. ¿Estamos claros con eso? Ese, más o menos ese resumen. Perfecto. Perfecto. Ahora, vamos a ver un casito más. ¿Qué es lo que sucede? Acá yo les había comentado de que yo tengo una carga y una descarga, pero una descarga tanto que vuelvo a cargarlo de manera contraria. Es decir, vamos acá. ¿Qué es lo que sucede? Esfuerzo, deformación unitaria, y yo empiezo a cargar. Lineal, no lineal, y llega a este punto de acá. ¿Y qué es lo que empiezo a hacer? Empiezo, así es Pedro, el sismo, empiezo a descargar. Yo ya sé de qué va a llegar por acá. Oye, ¿y qué pasa si cuando lo descargo, o sea, lo sigo cargando de manera contraria, o sea, lo sigo descargando, por decir así. Ah, pues, va a terminar haciendo algo muy parecido como la parte de arriba. Una parte lineal, y luego no lineal. Y lo vuelvo a cargar. Ah, pues, va a volver a ser algo así. Va a volver a ser algo así, 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 y a esto se le llama una curva histerética, con lazos histeréticos. Así es. Esto se hace en una carga cíclica, de carga y descarga. Y esto se hace, vamos a cambiarlo de color, para cargas monotónicas. O sea, solamente lo cargo, o solamente lo descargo. ¿Estamos claros? O sea, en carga en sentido contrario. Solamente para eso, carga monotónica. Hago una carga cíclica, de nuevo, empiezo por acá. Continúo, continúo, cargo, cargo, y luego descargo. Y vengo por acá. Y cuando descargo, lo vuelvo a cargar, pero de manera negativa. Y luego vuelvo a descargar esa carga negativa, y hasta un punto que vuelvo a cargarlo de nuevo. Y así empieza, y así empieza, y así empieza. Entonces, ahí tienen ustedes su curva histerética, como dijeron por ahí, con lazos histeréticos. Cada uno de estos le llaman lazos histeréticos. Y este es un comportamiento mucho más general del material de algún elemento, ¿no? Cuando es el caso del concreto, esta zona de acá, este, prácticamente no hay, ¿no? Porque no trabaja el concreto a tracción, solamente trabajaría a compresión. Un acero podría ser, ¿no? O un elemento en general, y a cosas en general. Entonces, estamos claros de dónde aparece una curva histerética, ¿para qué sería? ¿Para qué utilizaría yo las cargas, las gráficas de cargas monotónicas? ¿Y para qué utilizaría las gráficas de cargas histeréticas? ¿Quieren hacer un análisis estático? Cargas monotónicas. No necesitan más que esto de acá. ¿Quieren hacer un análisis dinámico? Va a moverse para cualquier lado, utilizarían una curva histerética. Obviamente, en ambos casos, para un análisis no lineal. Un análisis no lineal estático, con cargas monotónicas. Un análisis no lineal dinámico, utilizarían estas curvas histeréticas. Perfecto, ok. Entonces, eso quiero que tengamos claro. Por favor, no se vayan a olvidar de esto, lo voy a comentar seguramente más adelante. Cuando hable de sismo, voy a hablar más adelante seguramente de eso. Tengan, tenganlo presente, por favor. Entonces, vamos a ver acá. Entonces, esto es un poco lo que se está comentando en la parte derecha. Tengo un elemento, empiezo a cargarlo y lo voy a dividir la fuerza entre un área para poder obtener un esfuerzo, una longitud entre la deformación que haya tenido para poder tener una deformación unitaria. El ACI trabaja con deformaciones unitarias. Nosotros no trabajamos con deformaciones unitarias, nosotros trabajamos con cuantías. El ACI no utiliza cuantía, el ACI solamente utiliza cuantía mínima y no utiliza para las cuantías máximas, para las cuantías de fluencia, para las cuantías del tipo de control que tenga la falla o un elemento, lo utiliza con deformaciones unitarias. Por eso es que es un poco más pesadito. Esto a forma de acá no nos enseñan en la universidad. El ejemplo claro de una carga cíclica sería un sismo claro, porque justamente el sismo es una carga dinámica. Una carga dinámica es una carga que varía en el tiempo. Si una carga varía en el tiempo puede ser una carga y descargue y una carga y descargue. ¿Recuerdan de la personita de 100 kilogramos 50-50 que les estaba comentando? ¿Se acuerdan de esa personita? Una persona y en una pierna carga 50 y en la otra carga 50. Entonces, yo empujo a la persona por un lado y una pierna ahora ¿cuánto carga? 100 y la otra ¿cuánto carga? 0. Ahora regresa. Entonces, la de la izquierda carga 100 y la de la derecha carga 0. La estás cargando y descargando. Eso es lo que hace un sismo. Obviamente, es un ejemplo sencillo pero para que tengamos una idea. Ok, entonces, esto es lo que se termina formato. Acá hay una deformación en la cual tengamos para que se comporte inelásticamente. Esta es la no linealidad y en la parte de la no linealidad es donde se cumple la ley de Hooke. La ley de Hooke es esta parte de acá. Veamos en el caso del acero. En el caso del acero es la misma idea. Esta es la ley de Hooke que les había comentado antes del 0.5 del F'C o el 0.45 del F'C según el ACI se cumple lo que es la ley de Hooke. La resistencia a la afluencia del acero es algo muy parecido. Significaría que toda esta zona de acá ¿qué cosa sería? Sería la parte lineal. Entonces, esta parte de acá todo lo demás sería una parte no lineal. Solamente en esta zona se comporta linealmente. El tema es que esto no usamos nosotros. No usamos este tipo de modelo. Nosotros lo que utilizamos es un modelo elastoplástico. ¿Cómo que un modelo elastoplástico, ingeniero? O sea, en vez de que sea esta curva para nuestras estructuras nosotros consideramos que el acero se comporta de esta manera. ¿Que va a la linealidad así como está? Sí, va a la linealidad así como está. Y que después del punto de fluencia todo se vuelve una horizontal. Totalmente plástico. Eso es lo que asumimos. ¿Esto es totalmente plástico? Sí, totalmente plástico. Ingeniero, pero acá hay un aumento de resistencia. Sí, pero nosotros para concreto armado no lo utilizamos. Y entonces, ¿esto cuándo lo utilizan? Cuando hace diseño en acero. Ustedes deben de acordarse que en el diseño de acero había verificaciones por fluencia y por rotura. Entonces, había unas veces que se verificaba por fluencia y algunas veces que se verificaba por rotura. Concreto armado no. Concreto armado solamente considera fluencia porque considera un modelo de este tipo. Elasto plástico se le llama. Un modelo elástico y plástico. Por eso se llama un modelo elasto plástico. Y le pongo de ida y vuelta porque también puede ser a compresión. Ingeniero, también puede ser a compresión. El acero puede estar a compresión. Sí, Ingeniero, las varías son delgaditas. Estas se pueden a una carga de compresión son esbeltas. Estas pueden fallar. Claro, pero como el acero tiene adherencia con el concreto y está dentro del concreto no hay longitud de arriostre. O sea, en realidad la longitud de arriostre vendría a ser cero. O sea, no hay esbeltez. No se esbelta. Entonces, así puede trabajar en su fluencia total. Se considera eso. Entonces, este es el modelo que usamos. Tengan en cuenta por favor. Este es el modelo que usamos. Modelo elastoplástico y no este modelo de acá. Ingeniero, ¿dónde utilizan esto de acá? Comumente cuando haces disción a cero porque quieren ser ahí, no quieren ser tan si usaran esto nada más para disción a cero serían muy conservador. El astoplástico es elástico. Toda esta parte elástica vendría a ser lineal la lineal elástica y la parte plástica porque es totalmente plástica, ¿no? Si es algún punto de acá tuviera que plástica en el caso de inelasticidad o plástico en el caso de no lineal por decir que cumpla la ley de Juga y no pudiera generar yo un módulo de elasticidad Juga. ¿Sí? Eso es lo que yo considero. Empieza a fluir y fluye totalmente el acero. No sé si ustedes se acuerdan estas varillitas que nosotros llevábamos de tecnología de los materiales empezábamos a aplicar y había un punto que empezaba a cargar a cargar el acero a traccionar a traccionar a traccionar hasta que un momento sonaba la máquina y empezaba el acero solito terminaba fluyendo el acero y solito empezaba a deformarse pero a pesar de eso aumentaba una carga entonces esa zona es la parte de acá que uno asume entonces asume que toda esta parte de acá termina siendo que fluye nada más que fluye el elemento que no va a retornar a su posición original no es que sea un no lineal por decir así termina fluyendo si quisiera retornar retornaría acá pero no 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 se asume no se asume ello esto es lo que considera el ACI y el reglamento de nacionalificaciones que en el caso de nosotros sería la norma 060 para el caso de concreto armado considera para el análisis señor el modelo elástico de este vamos a ver estas son esta es una cosa adicional que quería comentarles para que podamos tener en cuenta en el caso del acero a diferencia del caso del concreto el concreto si tiene un módulo de elasticidad en el cual puede variar este módulo de elasticidad puede variar y va a variar en función de la resistencia del concreto ustedes deben acordarse de 15.000 raíz cuadrada del F'C pero el caso del acero no el acero tiene un solo módulo de elasticidad que es aproximadamente 2 millones kilogramos por centímetro cuadrado que lo vamos a ver un poco más adelante porque a ver que nos dice el acero 60 y el ACI por eso no lo he colocado ahí pero para que tengamos idea y en el caso del concreto 15.000 raíz cuadrada del F'C es un módulo de elasticidad en este caso de acá estas de acá son aquellas que tienen un mayor punto de fluencia un mayor punto de fluencia estas de acá que estas de acá entonces yo les había comentado un poco de la ductilidad les había comentado este en la clase introductor habíamos comentado que la ductilidad era la capacidad que tiene un elemento de deformarse en el intervalo de comportamiento inelástico o sea después de que fluya el elemento después que se vuelva plástico el elemento esta pueda deformarse 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 y no falle pero aquellos elementos en los cuales cuando después que tenga la fluencia empiece a deformarse deformarse falla rápidamente eran poco dúctiles cuando eran poco dúctiles o lo contrario de ductilidad vendría a ser que son frágiles el concreto por ello le dice que es frágil el acero por lo contrario le dice que es dúctil en la no linealidad o en la inelasticidad uno asume de que se deforma bastante el acero y el concreto no falla rápidamente repentinamente claro imagínense el concreto agarra y ingresa en la inelasticidad y termina fallando es una falla frágil así es entonces ¿qué es lo que sucede con el diferentes tipos de acero? como pueden ver este es una fluencia de 40 cuando nosotros les había comentado en este caso de acá este grado 60 es el grado de la fluencia del acero nosotros caracterizamos el acero con su fluencia del acero y este habíamos dicho que era 4200 kilogramos por centímetro cuadrado que era 60 KSI recuerdan y en este caso de acá sería 40 KSI 50 KSI 60 KSI 75 KSI 95 KSI significa que este 95 tiene una mayor fluencia que este de 40 KSI es más alto su fluencia pero el acero y solamente en el caso del acero mientras más este fluencia tenga o sea sea su resistencia a la fluencia mayor su ductilidad será menor si ven en el caso de acá tengo una mayor ductilidad y es de una fluencia de 40 KSI en el caso de acá tengo una mayor ductilidad que a comparación de la de 95 este y es 50 KSI y así sucesivamente conforme van este teniendo más fluencia tienen menos ductilidad ah ya ya ingeniero entonces donde aplico eso si al final los proveedores siempre me dan 4200 kilogramos por centímetro cuadrado hoy cuando tienes preforzado cuando tienes preforzado es casi cuatro veces la resistencia la fluencia que tiene un un acero convencional o sea como 16000 kilogramos o 17000 kilogramos por centímetro cuadrado eso quiere decir que la ductilidad de los torones para un preforzado es muy poca y ahí cuando empiezan a tener ese esa este esa discusión que las estructuras preforzadas tienen poca ductilidad y es por este caso de los torones pero se puede estar esta diseñando justamente para que pueda aportarse en esta ductilidad significa que tienes que tener mucho en cuenta en estos que tienen una resistencia muy alta que otra cosa de ahí por ejemplo en el caso del acero estructural en el caso del acero estructural del acero que se usa para perfiles por ejemplo perfiles de doble perfiles y perfiles h los tres son lo mismo perfiles tubulares u otros perfiles por ejemplo se usa el A36 que es como 2530 kilogramos por centímetro cuadrado o sea es menos resistencia que la que nosotros usamos de 4200 kilogramos por centímetro cuadrado porque ahí tienen un mayor área y como tienen un mayor área de por sí resiste bastante esas secciones entonces para qué le vamos a aumentar a la afluencia la reducimos y hacemos que las estructuras de acero tengan este mayor ductilidad entonces cuando hacen estructuras de acero comúnmente lo que se termina haciendo es nuevo continuemos muchachos estamos claros entonces en el caso de este la ductilidad la ductilidad es la capacidad de deformarse en el intervalo de comportamiento no lineal entonces le pregunto muchachos si tengo un acero de 16000 kilogramos por centímetro cuadrado y el otro de 4200 kilogramos por centímetro cuadrado cuál será más ductil el de 4000 o el de 16000 cuál será más ductil el de 4200 menor resistencia a la afluencia más ductil mayor resistencia a la afluencia ganas resistencia sí pero pierdes ductilidad ingeniero pero para qué quiero la ductilidad si lo que yo quiero es más resistencia porque nuestras estructuras van a ser ductiles les dije al inicio que nosotros a pesar de trabajar en la en la en el analizar linealmente nuestras estructuras nosotros terminamos este trabajando en la no linealidad cuando les explico un poco de sismo les voy a explicar el por qué ahí vamos a ir a ir viendo eso ahí vamos con el siguiente vamos a ver la resistencia a la atracción del concreto vamos a ver qué es lo que me dice acá este la norma 060 en este caso el ACI 318 también me dice en el caso ambos me dicen lo mismo en realidad hay muchas partes que se repiten y me dicen lo mismo el ACI 318 SK14 le dice módulo de ruptura y la norma de 060 le dice módulo de rotura es la traducción ambos son lo mismo pero se costumbra perdón llamarlo módulo de ruptura le colocan FR le colocan MR cualquiera de esas ustedes pudieran utilizar el ACI está en sistema internacional y la norma 060 está en el sistema internacional por si acaso entonces esto de acá como está en el sistema internacional estos la el esfuerzo te lo va a dar en megapascales que son Newton por metro cuadrado eso es lo que te va a dar el esfuerzo pero pero nosotros este trabajamos en MKS justamente yo hablaba con un ingeniero saliendo del Sismic y el ingeniero le le comentaba al final porque él me comentaba de que había escuchado de un ingeniero que estaban utilizando el sistema internacional y le digo pero ingeniero acá al final en el Perú la mayoría utiliza el sistema este MKS está como que bastante acostumbrado a utilizar kilogramos por centímetro cuadrado cuando habla de una vivienda habla de 200 kilogramos por metro cuadrado uno no está hablando en Newton ni en megapascales esas cosas y si pues me dice pero internacionalmente uno debería trabajar con el sistema internacional y si pues pero yo creo que va a ser un poco difícil que eso cambie imagínense varias cosas cambiar es por ello que la norma 060 en la parte final te transforma todas las fórmulas del sistema internacional que te las ha dado al inicio te la transforma al sistema MKS ¿cuál es el sistema MKS? el que trabaja con kilogramos centímetros metros toneladas y estas que nosotros trabajamos nosotros no nos hacemos mucho problema Newton kilogramos por gravedad Newton nosotros kilogramos lo transformo a fuerza kilogramos fuerza nada más somos como un poco flojos creo ¿no? y en el caso del ACI pues el ACI te dice esto de acá que este el módulo de rotura o de rotura es 0.62 hay un lambda por la raíz cuadrada del f'c el 0.62 ya sabemos de que va a terminar transformándose a 2 en el sistema MKS kilogramos por centímetro cuadrado pero el lambda ¿quién es el lambda? este lambda te lo presenta el ACI 318 más no te lo presenta la E060 el lambda te lo hace para poder modificar el tipo de concreto que estés trabajando si es un concreto ligero o en el caso de nosotros un concreto normal en el caso del concreto normal ese lambda es 1 entonces no nos habríamos mucho problema nosotros con este caso de acá del del lambda en el caso del E060 es bastante como te dan algunos factores para poder transformar en la norma E060 que son muy parecidos a estos pero como que no lo generaliza bastante el ACI sí el ACI como que es un poco más general como les comenté nuestras normas peruanas como que son un poco más prácticas para que pueda utilizarlo el ingeniero no le pone muchas muchas fórmulas muchas tablas no hace eso nuestras normas peruanas entonces el módulo de ruptura es dos raíz cuadrada del F'C un ejemplo de eso sería este a ver veamos si por ejemplo yo tengo un concreto de 210 kg por cm2 la raíz cuadrada por 2 sería 28.98 kg por cm2 significa que a la tracción me resiste 28.29 kg 29 kg por cm2 nada más si un concreto de 175 kg por cm2 tú ya lo ves feíto tú dices ah su que poquito ese no resiste nada y cuando ves todavía estas construcciones antiguas ahí le sacas tu diamantina lo llevas al laboratorio y te salió 140 te sale 100 kg por cm2 demuélanlo demuélanlo eso ya no puede ser así es demasiado que es esto el otro imagínate 29 kg por cm2 por eso mismo se dice que es poco es bastante poco la resistencia a la tracción que tiene el concreto estamos claros con eso entonces una forma práctica más no es la forma que te dice la norma pero es una forma práctica que dicen en los libros y los profesores es el 10% de la resistencia a la compresión si la resistencia a la compresión es 210 kg por cm2 entonces el 10% de esto sería 21 kg por cm2 es lo que es lo coloquial como paquete acuerdes porque uno está recordando ese 2 raíz cuadrada del f'c hace como que algunos que me voy a acordar de eso me acuerdo más del 10% de 210 10% 21 de 280 10% 28 ya me doy una idea mejor 10% 2 raíz cuadrada del f'c es más que más sería acordarte 0.62 lambda raíz cuadrada del f'c peor todavía que voy a estar recordándome eso entonces una forma práctica para recordarse sería el 10% de la resistencia a la compresión ok acá comento que es la norma 0.60 el ACI 318 C14 esta parte de acá aparece esta parte de acá aparece del ACI en el caso de la norma 0.60 aparece lo mismo pero sin el lambda y esta partecita de acá la he sacado de la norma 0.60 pero la parte final te lo da de esta manera lo voy a abrir ya lo voy a abrir ustedes ahí en el compartido en el campus ustedes tienen normas que he subido tengo la norma de 0.60 vamos a abrir la norma de 0.60 y vamos a buscar la fórmula 9.12 vamos a buscar la fórmula 9.12 si ven la norma es 0.60 vamos a ver si funciona esto de acá ahí está si funciona si ven la norma es 0.60 la fórmula 9.12 me da lo que les comenté del ACI pero sin un lambda y le dice módulo de rotura se llega a ver ahí si se llega a ver ¿no? le dice módulo de rotura no le dice módulo de ruptura el ACI le dice módulo de ruptura pero cuando yo lo veo 0.62 recuerda yo no me acuerdo que eso no haya dicho que mi ingeniero entonces agarra uno y se va no sé si está en la parte final ahí está hay un anexo al final miren la página 199 de 205 en la parte final te dice anexo este 2 y dice equivalencia de fórmulas en el sistema MKS kilogramos centímetros kilogramos por centímetros cuadrados y acá te dan algunas transformaciones que ellos han utilizado perdón como les comenté las normas peruanas no se hacen mucho problema y acá está la formulita que les comenté que había sacado la 912 FR la resistencia a la tracción del concreto 2 raíz cuadrada del F y acá van a poder ustedes encontrar cualquiera de las fórmulas en lo que nosotros utilizamos están todas transformadas porque saben de que el Perú pues comúnmente utiliza el MKS por ejemplo ok continuemos ahora entonces vamos a ver lo que estábamos abriendo la parte de la linealidad del límite de proporcionalidad que vendría a ser el límite de la linealidad estaba diciendo que justamente en toda la parte lineal nosotros lo que vamos a poder realizar es el análisis estructural que nosotros trabajamos la linealidad con el análisis estructural y todo lo trabajamos de esa manera vamos a ver un poco la pizarrita este lo voy a guardar le voy a poner comportamiento 2 y ahora vamos a ver un poco de esto esto se los voy a seguramente a volver a explicar cuando hagamos el caso del del ETAPS para que veamos lo que es el el análisis el tipo de análisis que nosotros hacemos cuando nosotros vamos a ver acá es el análisis lineal vamos a ver o análisis de una estructura o análisis de estructura vamos a poner análisis de estructuras nosotros analizamos de una sola manera ahorita se van a recordar primero nosotros arrancamos con lo que es el material lo que acabamos de hablar hace un rato tenemos nosotros esta curvita de esfuerzo de formación unitaria y tenemos una curvita pues más o menos así y entramos a una curva así entonces yo les estaba comentando que esta zona de acá y esta zona de acá esta será una zona no lineal y esta será una zona lineal estamos bien eso es lo que nosotros tenemos a partir de un punto acá de de fluencia una zona lineal y una zona no lineal en la zona lineal lo que yo decía era esto que se cumple que se cumple esfuerzo igual al módulo de elasticidad por la deformación unitaria este está relacionado a quien a una fuerza si o no a una carga y este está relacionado a quien a una deformación a un desplazamiento no es así deformación unitaria y una fuerza una fuerza en un área un esfuerzo y este quien es este al fin y al cabo es una constante si o no ok eso es lo que habíamos visto nosotros hace un rato y ahora le estamos dando como que un poco de forma habíamos visto también esto de acá un elemento como que habíamos visto eso ingeniero lo que pasa es que habíamos visto con una probetita una probetita yo no la podía llevar a conversarlo con un material si es que no lo llevaba a esfuerzo y deformación unitaria yo aplicaba una carguita p acá en un cierto área en una longitud l y este tenía una cierta deformación delta estamos bien y entonces yo tenía una curvita como esta carga y esto es deformación y pues la curva como que es muy parecida uy este no es no lineal desde el inicio acá es lineal y luego viene la no linealidad y entonces como que tenemos la misma idea un punto de fluencia y se termina subdividiendo en dos lineal no lineal estamos bien ok el tema es que acá es con carga y acá es con deformación ahí viene lo que les he dicho de que los ciclos que ustedes han llevado en la universidad han trabajado con linealidad o sea ustedes han trabajado vamos a poner un poco más claro han trabajado acá de por sí acá ya se están dando cuenta que han trabajado acá porque ustedes trabajaban la ley de hook o hacían esta parte de acá en resistencia de materiales después de la ley de hook hacían esta parte de acá no no hacían ustedes trabajaban con esto hacían la ley de hook la ley de hook generalizada y luego venía estado plano de fuerza estado plano de formaciones pero no veían esta parte de acá ustedes veían esta parte de acá de ley de hook o sea desde el material trabajaban linealmente y cuando tenían un elemento trabajaban la parte de acá como que la parte de ahí ingeniero tú debes de acordarte que cuando hacías esto de acá había ese delta que era igual al famosísimo como te dijo el profesor o como tú hacías tu mnemotecnia para que te acuerdes pelea ¿no? ¿te acuerdas esa? de formación igual a pelea o pelea o pela cualquiera forma que pueda hacer pero uno se acordaba de esto ¿no es así? y de acá dígame si yo puedo hacer esto de acá a ver vamos lo pongo esto acá está bien pelea un clásico así es esa ¿está bien esa de ahí? he pasado a un lado he pasado al otro lado ¿só? este sí o es no este sí así es está bien ¿no? creo solamente le doy la vuelta he subido multiplicar he bajado a dividir y es lo mismo ¿no? a ver díganme ustedes fuerza deformación constante ¿sí o no? miren fuerza deformación y constante o sea terminabas trabajando lo mismo cuando hacías un elemento dinero pero en el caso de la fuerza no es la misma el uno es un esfuerzo y el otro es una fuerza el otro es una deformación unitaria y acá sí era una deformación ah claro porque ya estás hablando del elemento al elemento no le aplico un esfuerzo le aplico una fuerza al elemento le aplico una deformación y este y donde lo ves más claro porque lo que tenías en el material se lo terminaste llevando al elemento lo que tenías en el material se lo terminaste llevando no 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 lo entiendo ingeniero el es el este que es módulo de elasticidad este de acá es una propiedad del material y esa propiedad del material la colocaste acá ah y este de acá que es el elemento que es el elemento lo tengo a partir de este de acá y este de acá o sea el elemento quien me da me da la longitud ingeniero pero el área no es del elemento el área es de una sección ah así es ¿por qué? porque antes del material ustedes vieron un curso un tema ¿sí? un tema en resistencia a materiales un poco más feíto que vieron el tema de doble integración cuando hacían el tema de doble integración ustedes lo que tenían era este que el momento era igual a E I entre la curvatura ¿se acuerdan eso de ahí? lo que ustedes hacían acá voy a usar el borrado después lo borro en el caso de la curvatura era el momento entre el E I este y lo que terminaban haciendo era primera integral luego lo pasaban a pendiente y luego le aplicaban otra integral y lo terminaban pasando a lo que era una flecha o una deformación ¿se acuerdan eso de doble integración? pero arrancaban con esto de acá arrancaban con esto de acá eso es lo que hacían en doble integración arrancaban con esto de acá este es un poco un poco a veces no nos recordamos de esto nos acordamos más de esto y nos acordamos más de esto pero de esto como que no nos acordamos mucho a veces más o menos vamos a acordar este era un momento esto era una propiedad y esto era una deformación volvemos a hacer lo mismo de hace un rato esta es una fuerza esta es una deformación y esto de acá es una constante no no ingeniero como que esta es una fuerza esta no es una fuerza este es un momento es una fuerza aplicada al giro ¿cómo cómo aplicar el giro? todas las otras fuerzas que tú conoces son como fuerzas traslacionales entonces la deformación va a ser traslacional que ya está de acá es una fuerza como que le aplico el giro y la deformación que será una rotación un giro ah ya entonces esto es una deformación esta es una curvatura esta es una deformación pero para el caso del giro así es igual tengo fuerza igual tengo deformación ingeniero y la constante allá mira esto de acá era lo que estaba tratando de decirle hace rato este de acá que era material agarraste y se lo terminaste llevando acá y como es sección necesito una propiedad de la sección la inercia es la propiedad de la sección oye y ambos que cosa hago allá cuando me voy bien el material el material se lo llevo a este de acá que el módulo de elasticidad es módulo de elasticidad pero el área no es igual a inercia claro pero estás hablando de que esta es una carga axial esto era de rotación en este caso era la propiedad de área de una sección el área como lo terminó sacando el área lo terminó sacando b h b por h sección solamente necesito la sección y la inercia como termino sacando b por h al cubo sobre 12 del centro ¿no? para que tengamos la idea solamente necesito la sección el área y la inercia son propiedades de sección son propiedades de sección entonces van a entrar acá en la sección entonces este módulo de elasticidad es debido al material este área de acá es debido a la sección y esta longitud de acá es debido a quien al elemento entonces cuando yo tengo el material esta propiedad del material y esta forma de analizar de fuerza constante y de formación lo llevo a la sección oye pero yo necesito una estructura no un material ni una sección ok de la sección también tengo fuerza constante y de formación y le agrego la propiedad a la sección ok pero sigo necesitando una estructura llevámoslo al elemento en el elemento tengo la fuerza tengo la deformación y también tengo la constante y en el caso de la de la constante yo tengo y el material la sección y el elemento o sea la propiedad de cada uno de estos si fuera otro por decir uno embolado sería e i sobre h al cubo o 3 e i sobre h al cubo entonces el h vendría a ser la propiedad del elemento en cuestión de dimensión relacionada a dimensión entonces el material se lo traslado a la sección la sección se lo traslado al elemento y de nuevo yo no necesito un elemento lo que necesito es una estructura ahí está pues la estructura que cosa es es un conjunto de elementos una estructura es un conjunto de elementos entonces ahí va a venir la parte que tú te debes de recordar acá vamos a ponerla comportamiento análisis de estructuras análisis de estructuras vamos a ponerle uno cuando tienes una estructura cuando tienes una estructura cuando tienes una estructura ¿qué cosa tienes? veamos una estructura un edificio por ejemplo y acá lo que tengo es un elemento uno un elemento dos un elemento tres un elemento cuatro cinco seis siete y así te ponías tú a contar todos los elementos que tú podías que tú podías tener enésimos elementos en toda tu estructura vigas todas las que tú podías tener ¿sí? no sé en elementos que puedas tener entonces la estructura es un conjunto de elementos cuando tenía una viga los que han llevado análisis estructural dos que es análisis matricial sino esto de acá después lo vamos a recordar un poquito más cuando veamos etapas todo esto lo vamos a volver a hacer cuando veamos etapas porque necesito que entiendan lo que hace el etapas no quiero que sepan este o utilizar el etapas nada más si ustedes entienden lo que hace el etapas este les va a ser más sencillo recordar los pasos a seguir en un etapas ahí cuando hagamos el etapas nos vamos a recordar un poco y el etapas lo van a utilizar para hacer su trabajo este escalonado este para la presentación final donde es un edificio analizar un diseñar un edificio entonces cuando teníamos teníamos grados de libertad para cuando era una viga ustedes de acordarse con grados de libertad uno grados de libertad dos y tenías que la matriz de rigidez del elemento era un cuatro e i sobre l dos e i sobre l dos e i sobre l y acá cuatro e i sobre l se deben de acordar eso de ahí este era para un elemento tipo viga cuando tenía una columna tenía otro tipo de forma tenía acá este inclusive con cortantes uno dos tres y cuatro y tenía la matriz de rigidez de un elemento pero este era de cuatro por cuatro y para cualquier elemento tenía matriz de rigidez de cada uno de estos elementos estamos claros que es lo que terminaba haciendo uno en el análisis matricial terminaba haciendo si tenía así diferentes matrices diferentes elementos lo que uno terminaba haciendo era la orquesta ensamble terminaba ensamblando la estructura y tenía la matriz de rigidez del sistema y cuando tenía la matriz de rigidez del sistema lo que te decía tu profesor al final lo que vamos a resolver es que la matriz de fuerza del sistema es igual a la matriz de rigidez del sistema por la matriz de desplazamientos del sistema eso es lo que decía así es la matriz global así es del sistema o la matriz global los han enseñado de alguna u otra manera pero para que recordemos no vamos a echar números de estos pero que recordemos y quiero que veamos algo acá acá material mira el módulo de elasticidad en la constante sección modelo de elasticidad con una propiedad de la sección en la constante elemento material sección y una propiedad del elemento en la constante oye y en el caso de de la estructura mira la estructura la matriz de rigidez del sistema era una matriz de rigidez o sea de toda la estructura donde estaba combinado este material sección elemento pero con matrices será para toda la estructura entonces yo termino combinando todo pero al final termino realizando lo que hice desde la ley de juco fuerza de formación de formación constante estamos bien fuerza de formación constante sección fuerza de formación constante elemento fuerza de formación constante y cuando hacen la estructura lo mismo o sea al final siempre terminamos trabajando en donde en el intervalo de comportamiento lineal en el intervalo de comportamiento lineal en el intervalo de comportamiento lineal y acá trabajamos no acá en el intervalo de comportamiento lineal intervenga el comportamiento lineal cuando deben haber visto estructuras cuando haces el análisis estático no lineal pushover terminan haciendo una fuercita que le aplican a este edificio y aplican una deformación lateral y el análisis estático no lineal es justamente poder obtener la curva de capacidad y este de acá era fuerza este era deformación pero ya de la estructura lo que nosotros hacíamos en esta parte de acá solamente era en la parte lineal y la parte no lineal a eso hace el análisis estático no lineal pushover toda la parte no lineal entonces lo que nos han enseñado a nosotros en la universidad es esto de acá ingeniero pero para qué quiero saber entonces la no lineal o por qué no me han enseñado en la universidad la no linealidad si al final la estructura trabaja en la no linealidad porque es muy complicado ahorita en el cc tenemos un curso de análisis estático no lineal dura tres meses tan igual como un diseño concreto armado tan igual dura inclusive este de acá es bastante detalloso necesitas saber temas de concreto a pesar que el profesor es bastante detallado pero necesitas conocer ciertos temas pero gracias a esto de la globalización está haciendo de que estos estos temas lleguen a más personas y sea más práctico de entender entonces por qué trabajamos en la no linealidad y eso se lo dije la clase pasada es debido a la fuerza sísmica cuál es la fuerza sísmica la fuerza sísmica es sux y el de r este de acá te está diciendo que es un porcentaje del peso la fuerza sísmica ah y para qué entonces utilice el r el r es el que termina siendo de que la estructura no trabaje acá si no trabaje acá trabaje en la no linealidad eso se lo voy a explicar más adelante cuando hablemos de sísmo pero necesito que estos temas los vayamos como que tratando hablando varias veces hablando varias veces y en las veces que vayamos hablando y hablando y hablando vienen que varios temas de acá en los hemos hablado en la introducción ahora estamos en la sesión uno y lo estamos usando lo de la introducción en la sesión dos vamos a usar lo que hemos hablado en la sesión uno así hablar varias veces uno se acuerda más cuando lo repite muchas veces porque nunca nos olvidamos de nuestro nombre porque todos los días hablamos y nos decimos nuestro nombre pero te olvidas el nombre de alguna otra persona porque dejaste de decir el nombre de esa persona mientras repitamos 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 vamos a poder este entender mejor entonces este vamos a dejar esta siguiente parte del límite de proporcionalidad ya vamos entendiendo de que este límite de proporcionalidad se refiere a la parte lineal únicamente esto lo han visto en la en la universidad en resistencia materiales pero esto yo no pudiera explicarle si no le explico lo anterior a nosotros cuando lo veíamos en la universidad lo veíamos solamente esta parte de acá y esta parte de acá y a veces decías allá y y o cuando veo esta fuerza y esta fuerza que es esta fuerza porque está trabajando en la linealidad a eso se refería a ya y cuando no trabajabas en la no linealidad pues tenías este por ejemplo es una no linealidad pero tangencial o sea los esfuerzos tangenciales si son no lineales a los esfuerzos que me refiero de repente de flexión o axial serían los lineales entonces vamos a entendiendo un poco de linealidad no linealidad porque cuando hagamos el diseño por resistencia ahí se van a dar cuenta que ustedes justamente hacen la no linealidad para el diseño del elemento pero con un análisis lineal y ahí vamos a ir hablando de estas cosas para poder entenderlo mejor al final los problemas van a ver que se van a terminar haciendo bastante sencillos cuando hagamos la aplicación en el eta en el eta lo vamos a aplicar más porque el eta es orientado a edificaciones el sap vamos a utilizar pero como para resolver problemas este atlímpicos y para poder también utilizar un poco lo del sap y habíamos dicho de que el excel del matcat lo vamos a utilizar como que un poco más como una memoria de cálculo y para poder este hacer varias veces un mismo diseño el sap y el eta no puedo hacer varias veces no se hacen se le dice este modelos este cómo se le llama este modelos paramétricos en el caso del eta el sap no puedo hacer modelos paramétricos donde cambie solamente algunos parámetros y no me bote el diseño me bote el diseño eso no puedo hacer en el eta del sap en el eta del sap tengo que dejar de correr el programa volver a modelar correr de nuevo y eso no puede hacer en el saber entonces hay sus ventajas en el matcat y el eta que no tiene el eta del sap y el eta del sap muchas ventajas que no tiene el excel y el matcal vamos a entender y saber cómo utilizar todo ok señores entonces nos vamos a quedar ahí muchas gracias hasta luego nos vemos